Desde la blanca solapa de los mares Hasta en el aire aromado de café Se oyen los pasos desnudos y sensuales De los montubios y cholas a la vez Él es montubio y viene de su monte Yo soy chola y vengo desde el mar El montubio se expresa en coplas Y el cholo ancestralidad Cholas montubias, palmera al viento Cholos montubios, gente feliz Sombrero de paja, machete, alerta Ese es mi gente, mi maraví Cholas montubias, palmera al viento Cholos montubios, gente feliz Sombrero de paja, machete, alerta Ese es mi gente, mi manaví Lanzan las redes al mar Saltan los peces La albacora se fría en el fogón Y en la mesa, el ceviche y la sal Prieta, son los manjares de un mundo De sabor Cholas montubias, palmera al viento Cholos montubios, gente feliz Cholos montubios, gente feliz Nuestra señora, nuestra señora, la madre virgen De la merced Son parte nuestra, son como el seibo Son como el seibo Son manaví Cholas montubias, palmera al viento Cholos montubios, gente feliz Sombrero de paja, machete, alerta Esa es mi gente, mi manaví Cholas montubias, palmera al viento Cholos montubios, gente feliz Sombrero de paja, machete, alerta Esa es mi gente, mi manaví Muy buenas tardes, noches, madrugadas Sean bienvenidos a este programa especial Vamos a hablar hoy día sobre el manavitismo Aunque estamos ya a 1 de julio Pero hemos querido esperar a esta fecha Para estar con este proceso De todo lo que ha conllevado este mes de junio Mes del manavitismo Así que hoy día con orgullo Con toda esa alegría Con toda esa espontaneidad Del que tenemos el manavita Vamos hoy día a tener un programa Un programa único Un programa especial Un programa lleno de cariño Lleno de añoranza Porque eso es lo que vamos a enfocar hoy día La añoranza de manaví Sean bienvenidos todas las personas Que se van a ir conectando Y agradecer también a las personas Que nos van a regalar esos likes Que nos van a ayudar a compartir este programa Y sobre todo a ver si con el público Tenemos también esa participación Con nuestros invitados Que tenemos hoy día Vamos a presentar Primeramente Vamos a empezar Siempre dicen que hay que empezar Por las mujeres Pero hoy vamos a lo contrario Vamos a empezar por los varones Varones Aquí tenemos un clavel Que nos va a representar A todos los compadres Ya saben que en este canal virtual Como es Montuvia de Manavit Como siempre con nuestro eslogan La que llega donde otros no llegan Directo al corazón de ustedes Aquí estamos para vivir La hermandad Tanto del Cholo como del Montuvio Esos dos pueblos Que hermandan a Manaví Así que bienvenido Compadre Carlos Avellán A este programa Como decimos Vamos a hablar De añoranzas manavitas Hablar sobre el manavitismo Adelante compadre Con sus palabras de saludo Para todas las personas Que nos están acompañando hoy día Bueno, buenas tardes A través de las compañeras Que están en el panel Pues saludo a todas las mujeres Manavitas Que son las que Se levantan de madrugada Pues Darnos el café tinto La salprieta La bola Las que se levantan con alegría Las que nos dan La familia Las que nos dan amor Seguridad Inspiración Para el amor fino Para la vida mismo Aquellas que como maestras Nos enseñaron a leer Aquellas que como enfermeras Nos sacan adelante Y aquellas que como Viviana Y las demás compañeras Pues Están animando La memoria cultural De nuestro pueblo Para ustedes Nuestro homenaje De manavitismo también Nuestro aspecto Y Que Dios derrame Derrame sobre ustedes Todas las bondades Las bendiciones Para que sigan siendo Los que hasta aquí Han sido Las impulsoras De los cambios Las revoluciones De la vida misma Del trabajo Para todo el bienhacer Que nos caracteriza A los manavitas Bueno Muchísimas gracias Compadre Carlos Por esas palabras De bienvenida Para todas las personas Que nos están Acompañando hoy día Y vamos a darle ahora La bienvenida A la comadre Maribel Zambrano Que la tenemos aquí Ella me parece Que está conectada Desde Manta El compadre Carlos Avellán Está desde Portoviejo Así que adelante Comadre Con sus palabras De saludo Para todas las personas Que nos están viendo En este momento Aquí En este canal Montuvio de Manaví Muy buenas tardes Muy buenas tardes Buenas noches Buenos días Para toda la Teleaudiencia Que a través Del canal Montuvio de Manaví Que lo lleva adelante La comadre Viviana Zambrano Están conectados En este lugar Y es que La tecnología Nos permite Abrazarnos A la distancia Y desde Manta Ecuador Pues nosotros Les enviamos Un caluroso Aplauso Un caluroso Abrazo También También Desde nuestro Centro De asesoría Y gestión De proyectos Con nuestro Proyecto Manaví Y su identidad Difusión cultural No solamente Dentro de nuestra Frontera Sino también Fuera de ella Así que Nuestros hermanos Manavitas Que están en cualquiera De las latitudes Del universo Pero que están Conectados En este canal Pues reciban Este abrazo Coloroso De esta Montuvio Manavita Nacida En el Cantón Pichincha Son al centro De Manaví Gracias Comadre Viviana Por invitarme A su programa Y los compañeros Que también Se encuentran aquí El compañero Carlos Avellán La compañera Que también Se encuentra con nosotros Pues que gratis Compartir con ustedes Este espacio Cultural Que fortalece Nuestra identidad Como pueblo Cholo Y como también Montuvios Muchísimas gracias Comadre Maribel Y damos la bienvenida Ahora a la comadre Sandra Moreira Si activa la cámara Por favor Para sacar la pantalla Se lo agradecería Muchísimo Comadre Sandra Moreira A ver si la tenemos La estoy viendo aquí Pero no me Si me activa la cámara Por favor Eso es Ahora sí Bienvenida Comadre Sandra Moreira También a este programa Este programa Que como decíamos Vamos a compartir Añoranza Vamos a A enriquecernos De conocimiento Porque realmente Pues los panelistas Que tenemos Tienen un gran Porcentaje Alto de conocimiento Para hablar sobre Manaví Así que adelante Comadre Sandra Se me ha quedado Se me ha quedado La pantalla Que no les No sé si el problema Que tengo Es conmigo En internet O qué ha pasado A ver Si ya se me va activando Tenemos aquí Ya saben que esto Lo que pasa en vivo Comadre Sandra Me parece que otra vez La tenemos en pantalla Gracias por la invitación Gracias a todos Un programa Algo de Con su abuelo Tenemos Tenemos Un inconveniente Con el internet No sé si es de parte De la comadre Sandra Comadre Maribel ¿Usted le escucha bien A la comadre Sandra? No No La comadre Sandra Interferencia Tiene interferencia Con el internet Tenemos ahí Un inconveniente No sé si a lo mejor Sale de pantalla Y vuelve nuevamente A entrar Si es que nos está Escuchando Porque Se nos ha quedado Allí con la imagen Paralizada A ver si La saco de pantalla Y si nos está Escuchando Que vuelva a entrar Por favor Comadre Sandra Moreira Pues ella está conectada Desde Portoviejo De la capital De los Manavitas Vamos a Sacarla de estudio Para que vuelva a entrar nuevamente Bueno Ya vimos la tenemos nuevamente Esperemos que se conecte Bueno pues Gracias a todas las personas Que se siguen conectando Manaví Manaví se está Ya poniendo las filas Aquí Ya se está activando Y también pues Lo bueno de este canal Porque también Nos vemos A nivel internacional Pues de diferentes Países Donde están también Pues nuestros migrantes Manavitas No importa También si son De otra De otra provincia De Ecuador Bienvenidos sean También porque La verdad que Hablar de Manaví Es magia Es magia Yo creo que están de acuerdo Todas las personas Que están aquí al otro lado De esta pantalla Sobre todo con la comadre Maribel Y el compadre Carlos Avellán Vamos a empezar Este Un poquito Esto es como Un conversatorio Porque Como digo Estos programas A mí me encantan Porque yo aprendo muchísimo Uno se enriquece De conocimiento Tenemos otra vez Ya aquí A la comadre Sandra Esperemos que Que tenga ya Este El internet Que no tenga inconveniente Porque parece que Tiene interferencia Sigue con la pantalla Allí negrita Pero bueno Mientras se va activando Ella pues Compadre Carlos Vamos a hablar Sobre Lo que es El manavitismo Si usted por favor Como todo un cátedra Nos puede dar Esa Amplitud De saber Por qué Es Por qué El mes de junio Se declara El mes del manavitismo Adelante Bueno Buenas tardes Este amable pues Audiencia De este canal Y de este programa Yo pienso que Durante todo este mes El tema del manavitismo Pues Se ha manifestado En diferentes escenarios Con diferentes Visiones No es cierto O diferentes Conceptualizaciones El manavitismo Como teoría Político Social Geográfica El manavitismo Como expresión Cultural Como identidad Mismo El manavitismo Mismo Como inspiración Para el país Para el civismo Para la historia No es cierto Este manavitismo Que en Alfaro Tuvo un liderazgo Inmenso Que la montonera Pues Lo llenó también De un activismo Heroico Lo cierto Trascendente Yo quería en esta parte Compartir Otra manifestación Poco tocada ahora Del manavitismo Es el término Manava Que para algunos Puede resultar Este Una especie De ofensa Manava Como peyorativo Para otros Significaría también El manava Como una identidad Especialísima Así como hablamos Del morlaco En Cuenca No es cierto El caso del manava ¿Por qué digo yo esto? Porque en las diferentes En las diferentes Migraciones Que hemos tenido La gente de acá Que hemos partido Pues por los caucheros Por la carretera Nueva que vino La Manta Quevedo Para educación También la gente Ha migrado Otros por razones De trabajo Al exterior Pero principalmente Lo que se ha dado En las diferentes Sequías En la ausencia De lluvias Fenómenos de sequía Del niño A la niña La gente Cuando se trasladó De aquí De esta provincia Al sector De La del cura Al sector De Quevedo Al sector De Santo Domingo Al sector Esmeraldas Como usted Comadre Viviana En el sector Del empalme Todo ese Lugar De la manada Hasta allá Llegaba una persona De acá Y de repente Rompí el esquema Que se veía allá ¿Cuál es el esquema? El monocultivo El banano Personas que estaban Simplemente viviendo Y vegetando Pero cuando llegaba Uno de acá Llegaba uno de nosotros Y yo supongo A mi familia Que fuimos por la sequía Por buscar mejores condiciones De tierras mejores Etcétera Dice Y entonces Comenzamos a sembrar Maíz Fréjol Yuca Plátano Y la gente Y se va a criar gallinas Y la vida Era de otra manera Entonces ¿Y por qué este cambio? Ah, dice Es que ellos son Manavas Es que son Manavas Y al decir Manavas Me refiero a la gente De Montecristi A la gente De De Jipijapa La gente De Calceta Los de Tosagua Recordamos ahí Que hubo el intercambio Mismo afectuoso Ahora que hablamos De De estas expresiones ¿No? Me contaban Mis Mis antepasados Que allá En la zona De Que ahora Pues de Pichincha Todo ese sector Los chihuallos Y entonces La gente de acá Pues iba Y también Cortejaba A las chicas De Balsar Del otro lado Del río Daul El otro río Que se llamaba Que decía Baila baila Balsareña Que te canta El tosagüeño Quíreme que soy solito Y en busca De una dueña Por arriba Corre el agua Por debajo De las piedritas Que dirán Las balsareñas Que mi tierra No hay bonitas Ese es el manava Queridos amigos Compañeros El que expresa Su sentimiento El que tiene Alma diferente El que siembra El que cosecha El que participa El buen vecino El que es Querendón de su familia Entonces yo quiero En esta tarde Si después Que entre ya En el tema Ahora solamente Quiero anunciar Que voy a hablar Sobre el manava El manava Como un constructo Sociocultural Ese manava Que sin dejar De ser el manavita Clásico Característico Es un manava Es un manava Factual Que por los hechos Por su acción Por su sembrío Por su espeque Por su machete Por su manera de ser Como viste Como come Como enamora Como baila Como dice Es una especie De un manavita Potencial Es una fortaleza Es un crecimiento De la espiritualidad De esta tierra Nuestra Que yo quiero De alguna manera Sentirlo Como lo puedo Percibir Cuando he conversado Con esta gente Que emigró Con esta gente Que fue Y llegó exitosamente Si usted revisa Una revista Del empalme La mayor parte De los concejales Y los alcaldes Y vicealcaldes Son de acá Son manavas Si usted revisa Un poco La gente de Quinindé Quienes han sido Los líderes De allá La gente que fue De acá El manava En Esmeralda Las asociaciones De ganaderos La asociación De emprendedores Son manavas Este manava Que cuando se va Siempre está pensando En su tierra Y regresa Regresa A la fiesta De Pedro y Pablo Regresa A compartir El día de los muertos Porque somos necrópatas Y rendimos homenaje A nuestros antepasados Nunca nos olvidamos De nuestros ancestros De ese manava Que se siente En una fiesta Se siente el dueño Y el que pone La cerveza El que pone El currincho El que pone El trago El quemado El compuesto De aquel que celebra Sus festividades Con sus amigos Los bautizos Los velorios También de sus muertos De sus santos Que allá Allá está pensando En el niño El caracol Del otro lado De la provincia Ese manava lejano Pero también Él se manava Que se quedó acá Se quedó pescando Y yo aquí Y yo aquí en este rato No hago una diferencia Entre el cholo Y el montubio Suficiente que esté En una de las costas Nuestras Suficiente que coja Una panga Una canoa Una atarraya O un espinel O una red Y pesca A su manera O una catanga O un bajío ¿No es cierto? O un bajío Una atarraya Es decir Este a otra forma Este manaví activo Este manava Activo Permanente Enamorado De su tierra Que tiene unas expresiones Diferentes En su música En su comida Que nunca olvida Para acá El repe de plata El locro de yuca Que el bollo Realmente Cuando yo vivía Por la zona de Quevedo La gente quería comer bollo Y no sabía hacer el bollo Pero en cambio La gente que fue de acá Sabía cómo se hace realmente La masa Para que el bollo Tenga esa textura Tenga esa riqueza De manera que ser manava En mi concepto Es una esencia humana Es una especie De expresión superior Del manavista Permanente Del manavista cotidiano Y entonces Es parte Este manava Este nuevo concepto A mi manera Esta manera exponencial De sentirlo Es otra Es un componente Es un complemento De este manavitismo De este manavitismo Que no solamente Es el que se quedó acá Sino el que se fue Más allá De nuestros lindes provinciales Inclusive nacionales El que está en Estados Unidos El que está en España Haciendo trabajos Viviendo Allá se distingue Un muchacho Que va de San Isidro Y sabe hacer mesas Y hace lindas mesas Lindo Este es que es manava La chica nuestra Que está También sirviendo allá Es que esta es manava De manera que Yo rescato Con toda pleitesía Con toda unción Con todo orgullo De ser de acá El término manava No como algo peyorativo Sino algo que nos distingue Que nos exalta Y que nos hace Nos llena de ufanía Muchísimas gracias Este compadre Carlos La verdad que Muy Muy claro Todo lo que Ha expuesto Y sobre todo Pues para Que Como que Nosotros como manavitas Agarremos más orgullo De ser De esa bella De esa bella provincia Una provincia Pues que está Hermandada Con dos pueblos Como es el El Cholo y el Montuvio Comadre Sandra Sandra Moreira Por favor Si activa su Su audio Aquí Aquí la tenemos El audio Por favor Comadre Sandra Lo tiene activado Si lo desactiva Por favor Y quisiera ver Si usted Nos dice Que es lo que Nos une Como manavitas O sea Que nos une Como manavitismo En este En todo este Trayecto De lo que estamos Viviendo Que hemos vivido El mes de junio Pero sobre todo Yo creo que Generalizado No solamente Estancarnos En un mes De decir Pues este es El mes Del manavitismo Y hasta ahí Llegó Porque esto es Día a día Adelante Comadre Sandra Que nos une Como manavitismo A todos los que Somos de esa Bella provincia Me parece que Sigue Sigue teniendo El inconveniente La comadre Sandra Con el internet Se nos ha quedado Allí Creo que tenemos Tenemos problemas Con el internet De la comadre Sandra No sé Si será A lo mejor El 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 sitio Donde está Pero estamos Teniendo Inconveniente Comadre Maribel No sé si usted Escuchó la La pregunta A ver si usted No puede No puede Responder mejor Hasta que la comadre Sandra Pues se nos vaya Activando Bueno Bueno Sí, sí, sí Escuché Claro que sí Bien De manera personal Yo creo que Que nos une a nosotros Como manavita El que En este Nosotros somos Una Un pueblo Que acoge Somos un pueblo Solidario Somos gente Muy alegre Donde quiera Que Que vamos Este El manavita Siempre es Reconocido Primero porque Es muy conversón Somos muy conversones Este Y hablamos rápido También Entonces Dicen Ese tiene que ser manava Porque se habla rápido Dice Muy conversón Es muy alegre No puede estar quieto En un solo lugar Está invitando Vámonos a un Partido de fútbol Este Reunámonos Para Para una actividad Entonces yo pienso Que ese calor Humano Que tenemos En los manavitas Es Es tan especial Que no solamente Lo vemos Dentro de nuestra provincia Porque cuando nosotros Estamos en nuestra provincia No lo notamos mucho Porque todos somos así Pero cuando salimos Fuera Nos damos cuenta La diferencia La diferencia Entre una persona De la costa Una persona De la sierra Nos damos cuenta Cuando vamos también A otras provincias Cómo las personas Reaccionan Frente a situaciones Entonces Que me parece Que hay cosas Muy positivas Que debemos Nosotros imitar Pero también Uno cuando está afuera No estudia mucho En su provincia Estudia por la comida A nosotros Que nos une también Con manavitas La comida Nuestras tradiciones Nuestras costumbres Nos unen Porque Por ejemplo Nosotros no somos Los manavitas Esos netos Esos de cepa Nosotros no somos Los que tomamos Café con un pan Nosotros somos Los que tomamos Una buena Un buen café Una buena Nada de bolón Nosotros decimos Bola Porque Bola de maní Nada que me van a dar Un pan de Que voy a ir a la panadería No, no, no Nosotros asamos El plátano Y allí le ponemos Bastante maní Y si no le queremos Hacer de maní Pues le hacemos De queso Asamos Los maduros Y hacemos Esas ricas Bolas de maduro Con queso Y si le ponemos Ahí un poquito De sal prieta Ese pedazo De queso Que lo ponemos Allí A freír En el Sartén Bueno Normalmente Acá en la ciudad Se dice sartén Pero nosotros En el campo Que utilizamos En una cazuela Ese café Que nosotros No lo compramos En la tienda Sino que Desde que está Se está secando Pues lo vamos seleccionando Y luego comenzamos A A A A tostarlo En nuestro buen Pobón a base de leña Entonces Todas esas costumbres Esas tradiciones Cuando nos reunimos Todas esas añoranzas Nosotros decimos Es que esto nos une Nos unen las leyendas Nos unen a nosotros Los dichos Los refranes Por ejemplo Amanecerá Y veremos Alguien está hablando Y la otra persona Hasta que le responde Con dicho Y si la otra persona No sabe O refrán No sabe de qué está hablando Se queda en nada Se queda en nada Porque si no lo entiende La persona Dice Un equipo Que me quiso decir Ah sí Es que si no le creemos A una persona Le decimos Amanecerá Y veremos Ya Entonces para ver Si vamos a Eso es Vamos a esperar A ver Cómo lo demuestra Si está diciendo la verdad O está sintiendo Este Las leyendas Los cuentos Los cuentos Mi padre decía Que había un Había Había un hombre Que se llamaba Una pareja Que tenía un hijo Y el hijo No le habían puesto nombre Y entonces Siempre lo tenían Y no le enseñaban A hacer nada Y normalmente Eso no es parte Del Monturio Porque el Monturio Le enseña a sus hijos Desde muy pequeños Pues a trabajar Le enseña Si va De su monte Se lo lleva Para allá Si está en la cocina De la señora Se lleva a su hija Para que Aprenda A hacer las cosas Ocho años Y ahí está observando Cómo se hacen Los plátanos Los plátanos No se pueden quemar Se está haciendo Abriendo la gallina Le va a decir Tiene que hacer Se está agotando La batería Dice Y bueno Mi padre decía De que este hombre Y esta mujer Habían criado A su hijo Bastante o si o si Tenía como 108 años Y de pronto Ellos en un accidente Se mueren Se murieron Y el hijo Quedó Quedó solo Quedó solo No tenía más familia Ni nada Entonces El muchacho Comenzó a andar De casa en casa En el recinto Pero a él No le gustaba Hacer nada Y entonces Ya después Que pasaron Llegó a tener 10 años Y a él le gustaba Que le dieran Todo hecho Entonces Un día decidieron Todo el Todo el Todo el Recinto Se reunió Y dijeron No Este muchacho Lo vamos a arreglar O este muchacho Se nos va a convertir En un ratero Se nos va Un ratero Dicen En el campo Es un ratero Para decir A alguien Que ladrón Ya Entonces Pues tenemos Que enseñarle Algunas cosas Y si no Vamos a tener Que enterrarlo Vivo Y así fue Dice que Lo reunieron A él Le dijeron Y él le dice No Yo me voy A aprender A trabajar Yo soy Una persona Huérfana A mí me tienen Que mantener Dijo el muchacho Entonces No Te vamos a enseñar A trabajar Vas a ir a trabajar Con nosotros Al machete Vas a ir a ver Los chivos A ver si el muchacho Cambiaba Entonces le dijeron Mira Si tú no cambias Nosotros te vamos Te vamos a enterrar Vivo Te vamos a sepultar Vivo Entonces Este El muchacho Dice No A mí no me interesa Porque él pensaba Que no lo iban a hacer Entonces ya Pensaron Hicieron una comisión Y fueron de casa en casa Llegaron a la casa De doña Pelda Señor Pelda Buenos días Como ha amanecido Dijo la comisión Entonces Le dice Si amanecí muy bien Dice Comadre Aquí traemos a Pásen Como a él No le gustaba Que le mandaran a hacer nada Le pusieron el nombre Pásen Así le pusieron el nombre Al Jure Entonces Señora Pelda Traemos aquí a Pásen Y Pásen Y dice Ah sí Pero ya no lo veo No es que lo llevamos En el ataúd Lo llevaban ya en el ataúd Pero él estaba vivo Y dice Y dice Sí Y por qué lo llevan Allí Y dice Lo que pasa es que A él no le gusta hacer nada Si usted se quiera Hacer cargo de él Pero él no le va a hacer nada Entonces se lo dejamos Y dice Ah no, no, no Yo necesito Por ejemplo Por ahora el desayuno Yo tengo una rica tortilla De huevo criollo De dos huevos En la tortilla Y tengo unos ricos maduros asados Con un cafecito Qué río que se siente Se olía Hasta acá Sí, lo olemos hasta acá Le decía Huele rico Y dice Pero Para que yo se lo dé a Pásen Yo necesito Que él Me vaya a ordeñar la vaca Me vaya a ordeñar la vaca Porque tengo cuatro vacas Que están ya a punto Ya de que se le sale la leche Entonces Va Y dice No, no, no Pásenme nomás Porque a mí Esa vaca me vaya a patear Esa vaca me vaya a cornear No, no Y luego se fueron Y luego se fueron A la siguiente casa Después de 20 minutos Llegaron a la siguiente casa Porque en el campo Las casas no son cercanas Son lejos Entonces Y lo llevaban En la comisión Llevaban ahí Como que fuera muerto Y entonces llegaron A donde A donde Doña Oferia Señora Oferia Buenos días ¿Cómo le va? Todavía eran como Las nueve de la mañana Y le dicen Llegamos Llevamos aquí A Pásenme Usted no le quiera A Pásenme De pronto Hay algo que hacer En casa Y Pásenme Y dicen No Si a mí me van a dejar En un lugar Yo no voy a hacer nada A mí me tienen que mantener Entonces la señora Dice Ah no Si es así No Yo si él viene Es porque Él le va a dar la comida A los chanchos Hay que moler el maíz En el bolino Hay que pilar El arroz En el buque Hay que pilar El café Entonces Si no No Entonces Pásenme Nomás Y así fue Sucesivamente Pasaron en el recinto Habían como 50 familias Hasta que llegaron A la última Pero ya llegaron La primera semana Para llegar A toda esa familia Se estén Y ya llegaba la semana Y ya Pásenme Estaba desmayado Casi Porque él no tomaba agua Si a él Si él pedía algo Él tenía que hacer algo Pero él no quería hacer nada Entonces Viene Pásenme Este Digo No A mí Llévenme nomás Al cementerio Y no se lo podían creer La comisión No podía creer Lo que estaba pasando Pásenme Llegó al cementerio Y Pásenme Se hizo enterrar vivo Por ocioso Los sepultaron vivo Entonces mi papá decía Cuando nosotros No queríamos hacer algo Él nos contaba Esta leyenda Y él decía Si eres ocioso Te va a pasar como fácil Entonces una forma En que los manavitas Nos une Es la forma De que educábamos De que nuestros padres Nos educaron a nosotros Y que a veces nosotros Hemos perdido un poco eso De educar A nuestros hijos A través de las leyendas A través de los cuentos A través de los ejemplos De las historias Que le han pasado Entonces Que nos conocemos Como manavitas Nos une En nuestra tradición Oral Nos une A nosotros El amor Que nos tenemos Como hermanos Nos une En esos 198 años De provincialización Nos une Y aquí somos Somos hermanos Y vivimos En Polo Cholo Y Polo Montuvio Un pueblo Que en este momento Está tan unido Porque el gobierno Provincial de Manaví Desde 2018 Hasta ahora Pasaron cuatro años Para que pudiera Reconocernos Como Manaví Provincia De Chola Montuvio Esta declaratoria El 30 de mayo Este Gracias Y ahora pues El 5 de junio Fue leída En la Plaza De Monte Cristo Fue leída Y se está en este momento Difundiendo Que Manaví Es una provincia De Chola Montuvio Y es un gran Es un gran Un gran aporte Porque Si existe Una provincia De Chola Montuvio Significa que hay Un pueblo Cholo Porque el pueblo Cholo Aún no ha sido Reconocido En la constitución Del Ecuador Si una provincia Está reconociendo Que existe Una provincia Chola Montuvio Es porque Hay un pueblo Cholo Entonces existe El Cholo Eso le va a dar Mucha ventaja Para el reconocimiento Del pueblo Cholo Y bueno pues Yo quería compartir Esto con Con la audiencia Que nos ha estado Escuchando La que se está Uniendo Para decirle Que Manaví Está creciendo Que Manaví Nos estamos Nos estamos Fortaleciendo También en la parte Cultural Porque lo que Estamos hoy Haciendo Es cultura Estamos enseñando Yo le he contado Un poco de la leyenda Un poco de lo que Nosotros somos Y de lo que lo somos Eso es Manaví Provincia Chola Montuvio Gracias comadre Maribel Y es muy interesante Porque de esos Está hecho Manaví De mitos De leyendas De tantas historias Que viene de generaciones Hacia atrás Comadre Sandra Nos escucha ahora No sé A ver si Si nos dice Algunas palabras Me parece que Es que se queda Congelada Se queda congelada La pantalla Comadre Sandra Hola Comadre Sandra Es el inconveniente Es el internet De ella Sí Es el internet De ella Porque yo creo Que estamos Estamos avanzando Bien con la tecnología Acá los Los otros panelistas Con los que tenemos Y yo creo que hasta ahora No se ha cortado No tenemos ningún inconveniente Pero es la comadre Sandra Pero bueno La vamos a dejar allí Hasta que A ver si Si solita Se vuelve nuevamente La normalidad Compadre Carlos Me va conmigo La pantallita Por favor Porque le estoy viendo Solo el sombrero Y me encanta Felicitaciones Por ese sombrero Que lleva Que nos representa También A los A los Manavitas Eso Eso es lo nuestro Lo que no se debe De perder Nuestra identidad Que eso es muy importante Compadre Carlos A qué se Su pensamiento A qué se debe Que ha pasado Tanto tiempo Para que recién En este En este año Después de tantos siglos Se nos reconozca La provincia de Manaví Como una provincia Chola Montuvia Bueno Es parte de un proceso Histórico Diría yo Que Teníamos que partir Un poquito De las primeras Asociaciones Étnicas Que Marcaron Una Diferencia Por ejemplo Los balseros ¿No es cierto? La balsa Manteña La confección De sillas Los rituales La manera Mismo De hacer Producir La tierra El culto A los animales A los animales Ancestrales Pero llegado Los españoles Ya esta influencia Ya esta especie De Mixtura ¿No es cierto? Ya va a formar Otro constructo Y entonces Ya esta especie De mezcla Que como bien lo dice José De la cuadra Somos parte De cholos Somos parte De negros Indígenas Y también tenemos Algo que ver Con Con los españoles Y las otras Corrientes migratorias Que vinieron Del Asia Del África Etcétera Entonces Se ha ido Construyendo Durante 200 años Más o menos Toda Toda Una identidad Que como bien lo dice La compañera Maribel Va generando Una serie De expresiones De manifestaciones Una de ellas Por ejemplo Yo quería decirlo Complementariamente Lo que dijo Maribel Es el culto A la palabra Empeñada En hombres Y en mujeres Una mujer Cuando en un baile Le dice Si te acepto A uno la corteja Y le dice Si te acepto Esa mujer Se compromete Solo con su palabra Compromete Toda su vida De ahí adelante Para Claro que si hay Lo que se llama La coquetería Que es parte También del ser humano Es parte también De esas herencias Que tenemos De los españoles Especialmente Que eran un poco Yo diría Dubitativos En sus expresiones Porque el indio Es firme En su palabra Y yo creo Que más bien De la indígena Que hemos traído Nosotros Este respeto A la palabra Empeñada Por ejemplo Si usted va a Santo Domingo Y conviene Con los colorados Que tal día Le entregan Un grupo Un caucho Una remesa De caucho Tal día Él dice Ah, tiene un nudo Aquí Los quipus Ellos también usan Los quipus Van haciendo un nudo Y va cortando un nudo Y entonces Ese día Que usted tiene que ir A recibirla O ellos vienen A entregarle El compromiso Lo cumple Decide la mujer Mismo que da palabra A veces no es necesario Ni siquiera firmar Un documento De matrimonio Sino que ella dice Me voy contigo Y se va Si el padre La amenaza Es que ya le di Palabra a fulano Eso es decir Ya le di palabra En la política Mismo El ciudadano Que le pide el voto Un compadre El vecino O en este caso El cacique De turno Él dice No es que yo ya me comprometí Con fulano Y ese voto Lo cumple Lo que no pasa A veces Con el citadino De la ciudad El de la ciudad Vende el voto Una, dos o tres veces Pero En este caso Nuestro Manaba Nuestro montuvio Llámese cholo Y llámese también Montuvio Yo no quiero hacer Mucha diferencia Porque de repente Casi somos los mismos Los mismos Un montuvio Una panga Y lo hace bien Y si usted trae Un cholo Y también lo pone A pescar en un río Con una atarraya Lo hace bien En un velorio Somos casi iguales Narigones Un poco desproporcionados En las manos Somos buenos bailarines Especialmente La música colombiana Nos gusta mucho El balse peruano Es decir No somos egoístas En eso Somos muy receptivos Entonces hablaba Un poquito De la palabra Empeñada Y si usted va A una gallera A una gallera Donde no se escucha No se definen Las palabras Ni las ideas Pero todo el mundo Grita Todo el mundo Habla en voz alta Y dice Apuesto Pago Pagué Diez veces Tres veces Y termina La jornada De la alivia De gallos Y esa persona Paga Y si no paga Lo proscribe No lo dejan Entrar más A la gallera Esto es una cosa Altamente solemne Lo mismo que El compadrazgo El compadrazgo Cuando uno busca A una persona De padrino De su hijo O a uno Lo busca De padrino Uno a ese Ahijado Lo ve como Un hijo Espiritual Para el resto De la vida Anteriormente Claro que eso Se ha perdido El ahijado Se arrodillaba Y le rezaba El bendito Bendito El abado Sea Padrino Dios lo bendiga Entonces Era todo un ceremonial Ahora eso se ha perdido Por las corrientes Por la evolución social Por la dinámica Por la sociología Dinámica Que es Pero estoy hablando Que la palabra La persona Que se compromete A un pago A una apuesta Al amor mismo A una fecha O se compromete También Mire En el queridismo De la persona Porque si es parte Del maravitismo El queridismo No es cierto O la bigamia Y a veces Hasta poligamia De que tiene Una Como dice El refrán El hombre Para ser hombre Tiene que saberlo hacer En la ciudad Tiene una mujer Y en el sitio Como en los recintos Tiene una hembra Y en la ciudad Su mujer Es decir El machismo El machismo Nuestro Que puede ser Una de las características Son nuestros modelos mentales Así somos Así lo heredamos Tal vez Y también En la cultura indígena También El hecho de tener Muchas esposas Es una cuestión Casi normal Incluso En otras culturas Como La cultura Por ejemplo Musulmana Que tiene tantas mujeres Como tantas cuantas Pueda mantener No lo estoy yo Alegando Ni argumentando A mi no me parece Correcto Pero que es una realidad También sociológicamente Tenemos que analizarlo así De manera que Por un lado Este respeto Este culto Esta veneración A la palabra Empeñada Segundo A cumplir Lo que se promete En las diferentes Manifestaciones Del ser humano En la política En los negocios En el amor En la vecindad En todos los sentidos Es parte De esta característica Que Lo digo complementariamente A lo que está aportando Maribel Magníficamente Desde una serie De indicadores Que nos hace diferentes Gracias Este Compadre Carlos Aquí hay veces Que nos está fallando Un poco la tecnología Pero lo importante Es que estamos Estamos avanzando Y presentes Comadre Sandra No sé cómo está usted Creo que seguimos Seguimos con el inconveniente Creo con ella Ha sido imposible Poder Porque la verdad Que también ella Pues es un personaje Que Que nos hubiese gustado Escucharla Porque Tiene muchas Muchas Este Cosas también Para Para Enriquecernos De ese conocimiento De tanta De tanta sabiduría Que ella tiene también Y que nos podría Haber aportado muchísimo Para este programa Sobre todo pues Tratándose De lo que es De nuestra provincia De Manaví Siempre pues Es muy importante Esta Estos personajes Que nos Que nos Acompañan Como es hoy día Por la comadre Maribel El compadre Carlos Que la verdad que Yo creo que Nos vamos Con Nos vamos a ir Con ese gusto Con ese gusto De De haber participado De las personas Que nos están viendo Al otro lado Que también son parte También de esta programación Y que Y que también De una u otra manera Pues participan Con sus comentarios Que nos dejan Y es también Pues ese orgullo Que también llevan Con ellos Dentro de sí De saber pues que Han nacido En una provincia Donde solamente Nombrarla Yo creo que suena Como a magia Se convierte todo en magia Que todo el mundo Quiere ser de Manaví Y no solamente La gente ecuatoriana Sino que también De otras nacionalidades Dicen No es que La palabra Manaví Como que Como que engancha Como que atrae Como un imán No se vuelve Búmeras Es lo que Como un imán Bueno Este Comadre Maribel Bueno Tenemos por aquí Seguimos con los saludos Desde Italia Por aquí Nos están saludando Por acá Desde el empalme Tenemos también Una manavita Que por cierto Es también La comadre Emma Zamora Orgullosa también De sus raíces Ella Está muy contenta También con este programa Comadre Maribel ¿A qué se debe Ese cambio Que hay Este Por ejemplo Antes Como usted decía Antes Nuestros padres Nos criaron Con Con unos valores Que se respetaban Yo creo que Esa es la palabra Correcta Que se respetaban A lo que Se vive ahora La actualidad Que es tan diferente Que se ha ido Con el tiempo Que se ha ido Deteriorando Yo creo que Es la palabra Correcta ¿A qué se debe Según su pensamiento Todo ese cambio Que ha habido Ese proceso Porque El cambio Me parece Que viene A partir De los 90 En adelante O el 2000 Si no me equivoco Adelante Que usted Yo creo que La persona Indicada Para que nos haga También pues Un poquito Esta aclaratoria Y poder Pues también Ver Por qué Ha habido Ese cambio De ese De esa enseñanza De antes A la de ahora Sobre todo Desde los hogares Bien Bueno Les voy a decir Desde mi punto de vista Lo que yo considero Desde mi punto de vista Profesional Y desde el punto de vista Como manadista Como ciudadana Desde el punto de vista Este Profesional Yo soy profesora En el área de psicología Soy psicóloga clínica Entonces Me permite En este caso Poder hacer Un comentario De toda la investigación Que se ha venido haciendo A través de De los años El compañero Carlos Avellán Él hablaba De que El manadista Dice Yo te doy La palabra Es decir El manadista Siempre Hemos dicho Que somos gente De palabra Aunque actualmente Eso ya no sucede Entre todos los manadistas Porque la gente De antes Era gente De palabra Y aquel Que no era de palabra Ese ya no entraba allí Ya nadie No le querían hablar Ya iba a ser a un lado Ya era discriminado Socialmente Por no cumplir Su palabra Y como Eso no se dejaba Pasar por alto Había una consecuencia La gente Lo asumía Que tenía que hacerlo Entonces Yo De manera especial Considero De que Hay una lucha Permanente Entre la gente Que todavía tiene palabra Y aquellos que no tienen Y estamos hablando De propios manadistas Que Fue pasando el tiempo Y hay algo Que ha sucedido Y es esta forma De vida Nosotros Hasta el año 1990 ¿Qué teníamos Frente a nosotros? Teníamos una computadora Distinta a la que Actualmente tenemos No teníamos Lo que actualmente Tenemos que es El internet Teníamos los Los Luego vinieron los Y Y así Decían Miren Se fueron dando Algunos cambios Y ya A partir del año 1990 2000 Ya comenzamos A comenzar Ya comenzamos A Este A nivel del mundo Comenzamos A tener información Rápida Y veloz Entonces Lo que antes Demoraba En llegar Un año Cinco años Ocho años Un mes Una semana Ahora En cuestión de segundos Lo recibimos Entonces La tecnología Ha ido Haciendo Que el hombre Vaya cambiando Pero no es porque Es mala la tecnología Ni porque es mala En internet Ni porque somos De las redes sociales El detalle Es que nosotros Los que receptamos No hemos estado Preparados Para aprender A administrar Aquello Entonces ¿Qué sucede? Que los padres Antes Eran muy estrictos Y si no No cumplían Casi Ya le castigaban Ahora La misma Constitución Tiene normas Hay un código De convivencia Que dice No Es que al niño Hay que respetar Nuestros derechos Que al niño Esto Que al adolescente Lo de acá Es que las niñas Pueden tener relaciones Sexuales Y en su cuerpo Y pueden tener relaciones Sexuales 12, 13, 14 años Aunque su cuerpo No esté preparado Aunque emocionalmente Ellos no están preparados Ellos no vayan Al centro de salud Y saquen preservativos Y utilicen preservativos Entonces Esto no es nuestro Esto lo fueron Tendiendo De otros lugares De otros países De Europa De América De América Del Norte De otros países Vinieron todos estos cambios Fue tan rápido Que al inicio Nos sorprendíamos Lo que pasaba Escuchábamos la noticia Y nos sorprendía Lo que pasaba allí Pero ahora ya no nos sorprende Ya lo hemos ido naturalizando Se ha naturalizado Lo bueno Pero también Se ha naturalizado Lo malo Por lo tanto Considero Que los Inclusive Los jóvenes 30 años 40 años Ellos consideran De castigar a su hijo De ponerle Un castigo Un castigo Físico Por ejemplo Antes Lo cumpliendo las cosas ¿Qué hacía? Póngase de rodillas ahí Y ahí tiene que estar Media hora 15 minutos Tenía que estar allí Lo que decía El compañero Avellán Le teníamos que besar La mano Después que nos castigamos Teníamos que decirle Gracias papi Gracias mami Gracias abuelita Por haberme corregido Y entonces Ya no teníamos Ese resentimiento Pero ¿Qué fue El no saber Administrar Toda esa información Que llegó? ¿Qué fue que Comenzamos a pensar? Que todo lo que Nuestros padres hacían Era malo Que eran demasiado Estrictos Que fueron muy malos Y que nos habían Sufrido tanto Pero que habíamos Sufrido tanto Que cuando nosotros Tocamos a nuestros hijos No los íbamos a hacer Sufrir Mirando nosotros Hasta cierto modo Vimos la corrección La vimos como un castigo Y como algo negativo Y lo borramos Y dijimos todo El castigo es malo De manera personal Yo considero De que el castigo No es malo Hay castigo físico Hay castigo Le puedo quitar Las cosas que le he dado No lo dejo salir A algún lugar Pero tengo que ser firme Pero el padre Que dijo No es que a mí Me hicieron sufrir mucho Y se quedan Con ese trauma En el cerebro ¿Qué ha hecho? Que sus hijos En este momento Teníamos una sociedad Que así como Tenemos jóvenes Con muchos valores También tengamos Mucha decadencia En los valores Antes nosotros veíamos Que alguien robaba Y ese era mal visto Ahora nosotros Tenemos que el televisor ¿Y qué es lo primero Que en el sabaticio? Tal persona El político Se robó tanto Se fue a tal país De tanto lugar Le pusieron cuatro años Luego salieron dos No le quitaron Todo lo que se había robado Tampoco le congelaron Sus cuentas O su empresa O lo que se robó Antes eso no pasaba Entonces ¿Qué ha pasado? A nivel A nivel De los ecuatorianos Que nos hemos vuelto Demasiado flexibles Ante la corrupción Y la fomentamos En nuestra casa Nos dicen No mentir Y mentimos Siempre hemos mentido Pero la mentira Ahora se ve Al rojo Vive en cada momento Entonces eso hace También que los Que estos cambios Hayan impactado Tanto Que los chicos Ahora digan No me puedes retar No me puedes castigar No me puedes decir esto Si usted hace eso Yo le cogeré denuncias Y el padre me dice No, no quiero que me denuncien No Yo siempre le digo No Mire, hable con su hijo Llévelo al terapeuta Hable en terapia de familia Pero si las cosas no funcionan Algo está pasando Están siendo muy flexibles Y hay que Así como decía mi papá En una mano Tiene que estar el cariño Y la otra el rigor Claro Tal vez no lo pongamos Y castiguemos con bolleros Tal vez no castiguemos Con los granos de sal Y de maíz Ahí de rodillas Como nos ponían a nosotros Las papillas de cola Considero que eran Que eran este Castigo fuerte Pero esos castigos fuertes También hicieron Que no fuéramos ladrones Que no fuéramos gente De malvivir Que no avergonzáramos A nuestra familia Porque la familia Había que cuidar el honor Entonces hemos ido dejando eso El honor de la familia Ya no tiene el mismo impacto Porque cualquiera viene Le falta respeto a su hija O su hija se lo deja faltar Y así lo decimos Y no decimos nada Entonces yo considero Que hay una decadencia De valores Porque esperamos Que otras sociedades Son mejores que nosotros Y estamos equivocados Totalmente equivocados Porque la cultura montuquia Y la cultura chola Y la cultura del pueblo afro Y la cultura del pueblo indígena Son una cultura rica en valores Pero que comenzamos a mirar Lo que pasaba de afuera Y quisimos cambiar Pero nos fuimos a un extremo Y eso nos ha afectado tanto Y nos va a seguir afectando Por lo tanto lo que yo considero Es que nosotros como manavitas Hay cosas que debemos de rescatar Y una es ser firme con nuestros hijos Dar buen ejemplo Dar buen ejemplo Dedicar tiempo No dedicarnos No dedicarnos 18 horas a trabajar Dedicarnos 10 horas 12 horas a trabajar Y llevar a nuestros hijos Para que ellos vean El esfuerzo que hacer No, ya no puedo llevar A mi hijo al trabajo Porque la dinapén viene Y me llama la atención Yo creo que como padre Y que como madre Yo creo que llevar a mi hijo Y que mi hijo esté viendo Lo que yo hago Yo le estoy enseñando Lo estoy formando Entonces yo aún siendo psicóloga Y que pueden decir Muchos psicólogos No van a estar de acuerdo Con mi opinión Pero yo soy muy respetuosa De ello Y yo sí creo Que a los hijos Hay que cargarlos Donde nosotros estamos Hay que llevarlos Donde nosotros estamos Porque van a tener Van a correr menos peligro Van a aprender nosotros Nosotros nos vamos a cuidar A hacer lo correcto Porque nuestros hijos Nos están viendo Y yo creo que Si hacemos eso No tal vez con la comunidad Pero lo hacemos con nuestra familia Ya estamos mejorando El buen vivir De este buen vivir Que todo se habla Y que tantos problemas En este momento tiene Si lo hacemos con nuestra familia Con nuestros sobrinos Con nuestros nietos Con nuestros hijos Con la persona que está a mi cargo Con mi paciente De pronto Entonces vamos a ir mejorando Aquello Y esta relación Tan complicada Que socialmente tenemos Vamos a tener que decir De verdad Que lo que está pasando En otros países Es muy lamentable Y nuestro país Si no Si no nosotros Si no fortalecemos Nuestros valores Si no volvemos Un poco A la crianza Que nosotros nos dieron Siendo firme No dando libertinaje Libertad Sin libertinaje Respeto Buenos días papá Buenos días mamá Si nosotros no saludábamos A nuestros padres ¿Qué hacían ellos? Usted se va allá A la cama Se va a la cama Se arropa de pie a cabeza Se levanta nuevamente Y usted viene acá Y me saluda Eso hacían Una vez nos hacen hacer aquello Y nosotros Nunca más volvíamos a pasar Como que si no Lo hubiéramos visto Entonces ahora no Si hacemos aquello Estamos traumatizando Al niño Estamos traumatizando Y no es así Porque yo pienso De que De que Estamos formándolo Pienso de que No le faltamos el respeto No le decimos cosas hirientes Somos firmes Tenemos amor hacia ellos Vamos a tener una sociedad Que realmente Nos va a poder liderar Va a poder crear cambios Socialmente Cambios Políticamente Que es una vergüenza Lo que actualmente Sucede en nuestro país Y en Latinoamérica Que nuestros niños Jamás nos digan Yo lo único que quiero Ser es político Y cuando usted le pregunta ¿Por qué quiere ser político? Porque cuando yo llegue a la política Yo me hago millonario ¿Y por qué se va a ser millonario? Que todos los políticos Que entran a robar Cuando un niño dice eso Cuando un adolescente Me dice eso En el aula O me lo dice En la consulta Yo es cuando Más compromiso adquiero Y digo Tengo que seguir educando Porque esto Un niño No puede pensar De esta manera Si él está pensando eso Es porque él Lo está viendo Porque es lo que nosotros Le estamos enseñando Así que Mi querida Romana Viviana Necesitamos Retomar Y recordar Muchas cosas Que las que nuestros padres Nos criaron Retomarla Y trabajar en eso Sin ser Demasiado drástico Pero cortar Ese libertinaje Que en este momento Le hemos dado A nuestros hijos Poniéndole un celular 24 horas Internet 24 horas Una computadora 24 horas Y los muchachos Ni estudian Ni aprenden a hacer nada Y lo que hacen Es complicar Su vida Y complicársela A su Muchísimas gracias Comadre Maribel Muy Muy este Acertado Todo ese Terroche Que nos ha hecho De De palabras Sobre todo Porque como usted dice Se nos ha ido Yo creo que De las manos A lo mejor Porque la generación Nuestra De la que Es usted De la que soy yo A lo mejor Fuimos criados Con ese ajuste Pues ya A nuestros hijos Como que Le tratamos De esa Damos Dimos ese Esa libertad Y yo creo que Fue un daño tremendo Que le hemos hecho A la generación De ya De los 90 En adelante Porque Si los hubiésemos Criado A lo mejor Con esos valores Que nuestros padres Nos tenían Que uno A las 6 de la tarde Ya tenía que estar Dentro de casa Y ya no salía Para nada Sea hombre O sea mujer O sea A las 6 de la tarde Era en casa Porque si yo estaba Fuera Ya era la regañada O el castigo Que no se lo quitaba A nadie Entonces Todas esas cosas Yo creo que También depende La culpabilidad Es nuestra generación La de los 70 Y me incluyo Dentro de ella Porque Yo soy del 80 Yo soy del 80 Y realmente Y realmente A nosotros nos decían Una sola cosa Con una mirada No había No tenían Que decir Nada más Simplemente Nos miraban Y nosotros Sabíamos Lo que no Debíamos de hacer Ahora nosotros Les hablamos Nos vamos Nos acercamos Y todavía Ellos no quieren Hacer caso Pero eso La culpa No la tienen ellos Somos nosotros Porque hemos sido Muy permisivos Nos hemos visto Que Nos hemos visto Nuestros padres Como malos Como que Nuestros abuelos Fueron demasiado Extremos Posiblemente En algunas cosas Fueron un poco Extremas Pero Ya nosotros No vamos a llegar A ese tema Nosotros Pero tampoco No Si nosotros nos decían Usted va A un baile Íbamos con el papá Íbamos con nuestros hermanos No era que ya Le chifleaban Y nosotros salíamos A bailar con nuestra persona No Tenían ellos Que venir a pedir A los padres Permiso Para que nosotros Pudiéramos Ir a bailar Con ellos Ahora Qué sé yo La forma En que En que nosotros Nos encantaba Que nos enamoraran Tan bonita Entonces Ahora Ahora ya no nos dicen Verso Ahora ya los niños No Ni conocen el verso Siquiera Ya la morfina Se ha vuelto Lo han sexualizado Tanto Que ya ahora Es como una burla Y no debe de ser así Porque la morfina El término Ni me lo dice Es un amor finito La corte Que era bonito Nos enamoramos Nos enamorábamos Entonces la mirada Entonces esa forma Tanto Enata Este Ese hecho De sentirse respetada De sentir que había honor En la familia El honor era el respeto Y que yo tenía Como Ica Tenía que Tenía que hacer Que dar bien A mi familia Que los padres decían Yo no quiero Que mi hija Me salga preñada Porque así decían Los padres Era la palabra Exacto Una hija que me salga preñada Decía Decían los padres No tengo miedo Aquí me salen Con velo y corona Decía Claro No todas salían Con velo y corona Pero si se iban Se tenían que regresar A la casa A pedir perdón Y tenían que regresar Entonces Entonces es bueno En la sociedad Carlos Avellano ¿Cómo era esa época compadre Del enamoramiento? ¿Cómo usted enamoraba A una muchacha Cuando le gustaba Cuando le palpitaba el corazón? Ya la tenía vista ¿No? Porque uno ya con la mirada Decía A esa Esa es la que me gusta a mí Háblenos un poquito Compadre Para también remontarnos A esa época A esos tiempos Que ya se han ido perdiendo Porque ya ahora El sentimiento Ya no tiene valor Ahora simplemente A veces no se sabe Ni siquiera Ni cómo se llaman Y cuando acuerdan Amanecen en una cama Porque aquí Vamos a hablar las cosas Como son Se conocen en una discoteca O en cualquier sitio Van Tienen sus relaciones sexuales Y a veces no saben Ni siquiera cómo se llaman Y el otro día Si te he visto Ni me acuerdo O sea Se ha perdido totalmente Todo lo que es Ese proceso De enamoramiento Así que compadre Carlos Para la Sobre todo Para la La juventud Que nos está viendo ahora Que sea Hoy día En directo O más después Que vean este programa Para que retomen Y tomen ese ejemplo De cómo era El enamoramiento De antes Sobre todo En la provincia de Manaví Adelante compadre Carlos Bueno Lo que usted dijo Es que habría En un término Hablar a calzón quitado Ahora pues directamente Ya no hay el ramo De flores No hay la ceñita Pero yo creo Este Usted me pone En gran apuro Frente a una psicóloga Yo lo veo Otra vez Como un profesor ¿No es cierto? El amor es eterno El amor es permanente El amor es manifestación De Dios Y nunca se va a extinguir En cada época Habrá diferentes formas Yo fui locutor Yo fui locutor de radio 22 años Y pasaba mensajes musicales El padre no sabía Que a través de esa De la señorita Cuyo nombre Queda en reserva Del joven Que ella ya sabe Había oculto Todo un misterio Para direccionar Unas canciones A esas Era una forma De quererlo Ahora también Se habla mucho Del ramo de flores Pero la gente Ya ha hecho mucho abuso El día 14 de febrero Por cualquier cosa Cualquier persona Le dan flores Hasta los almacenes Y no sabe por qué De manera que Ese formalismo Si me permite Maribel Rompe la magia El formalismo La demasiado Protocolo No sé Anteriormente Había que mandar Tres cartas A la chica Ella contestaba La cuarta Que vamos a hacer Estoy pensando De repente Mandaba Es hermoso Es hermoso Utilizaba El cabrestillo Utilizaba La serenata Musical Con las canciones Le echaba Una basenilla De orina Y al pobre Al pobre Expresivo Allí La vieja Y las chicas Estaban ellas Queditas Escuchando Pero disfrutaban Y de repente Cuando se salía Dice Pero cómo se fugó Si Carlos Avillani Llegaba a esa casa Pero yo tenía Un alcahuete Yo tenía Una celestina Yo tenía Un vector Tenía una persona Subrepticiamente En los esteros Detrás De los grandes árboles Se escondía La abuela La alcahueta ¿No es cierto? Tenía su magia ¿No es cierto? Pero ahora yo creo Y aquí en esta partecita Tal vez me va Voy a discrepar Con mi Maribel Ahora es mejor Cara a cara Como dice Rosalía Arteaga ¿No es cierto? Decirlo Y ella sabrá Defenderse Ella sabrá Manifestarse O ella podrá Podrá decir Mire yo estoy Enamorada De ese hombre Anteriormente Podría ser Que ella se le rompa El pecho De pasión Pero no lo podía Hacer Porque era machona La mujer Tiene que esperar Que la seduzcan La mujer Era como un objeto Yo creo que eso Tiene que cambiar Maribel Y usted como psicóloga Lo va a entender Que todo es evolutivo ¿No es cierto? Las costumbres Los valores mismos Van cambiando Hay esta lucha Dicen Entre los modelos mentales Y los marcos conceptuales El modelo mental Es lo que cree Una sociedad Que así es Nuestros pueblos indígenas Tienen Tienen modelos mentales Ancestrales De muchos siglos Para ellos es así En los países árabes La mujer Es simplemente Un objeto sexual El hombre puede tener 20, 30 mujeres Cuantas ellas Cuando él pueda conquistar En los países árabes La mujer Es un objeto La mujer No entra No entra a las mezquitas Porque ellas son impuras Por la menstruación Eso me parece A mí una barbaridad La menstruación Es un proceso Orgánico Importante Más bien Yo tengo un poema A la menstruación Porque ahí está la vida En la menstruación No verlo como algo Execrable Sino que verlo Más bien Como una cuestión De ahí nacemos Si mi madre No hubiera menstruado En la época En que era fértil Yo no estuviera aquí Con ustedes Entonces miren No quiero hacer de esto Una confusión Es decir Que todos esos momentos Oportunos Anteriormente El pedimento de mano La aceptación De la familia Para llegar a la casa Para poder salir Con la chica Y la chica Si salía Ella se cuidaba Ahora no Yo le pregunté A una secretaria mía Cuando ejercía La supervisión Le digo Tú tienes 19 años Y tienes 3 hijos Y diferentes padres ¿Qué pasa? Me dicen No es que a veces Me invitan a pasear En moto En los recreos Dice Y entramos Dice Como está el motel cerca Entramos un ratito Entramos un ratito Yo 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 de mujer Tuve más de 18 años Con ella Y nunca Le toqué la rodilla Porque Eran los conceptos Eran los valores Eran Digamos Los preceptos De respetar A la mujer Y la mujer Pisa por nadie Y después Entonces En esta confusión De valores Y antivalores Yo sí creo Que En este caso Maribel Como orientadora De vida Como porque Eso es realmente Un psicólogo Que tiene Que tiene Igual que también Nosotros los profesores Tenemos la oportunidad De no ser corruptores De la juventud Porque si los hay Si los hay Me duele decirlo Pero si los hay En diferentes profesiones Si los hay Que a sus alumnos Las llevan Al despeñadero Y Pero El psicólogo El maestro Tenemos esta articulación De ir orientando Lo mejor Los valores Las condiciones Que cada persona Haga lo que mejor Le parece Pero dentro De un esquema De moralidad De ética De autovaloración Mismo ¿No es cierto? De autodeterminación Me gusta esto Porque me gusta Mire Hay una princesa En Europa Que se enamoró De un negro jugador De pelota Del Brasil Y Ella es princesa Y No hay cuestión Ahí de discusión De raza Ni de etnias Actualmente Vemos nosotros Como se ha Sacrario Se ha Ofendido mucho Al pueblo indígena Porque ha salido A las calles Tenemos una cultura Blanca Una cultura occidental No aceptamos Que el otro También tenga Derecho a Igual mantena Lo que pasa Con los varones En el machismo Maribel Que es otro De los grandes Problemas Que esta sociedad Tiene que ir cambiando El hombre Que cree Por el solo Hecho De tener testículos Puede hacer Borracharse Todos los días Pegarle a la mujer Encerrarla 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 Flagelarla Humillarla Sociales No Con el primero Que se enamoró La una se fue Con Pancho Siete La otra Con mi compadre Que arregla Bicicleta Es decir Hicieron una vida Al apuro Pero en cambio A mi si me permitieron Venir al Olmedo Después a Chón A la universidad Etcétera Entonces El varón Si Y la mujer No De manera que Ahí les he planteado Hay una situación Maribel Que tenemos Tanto usted Como psicóloga Yo como educador Y ahora soy jubilado Pero siempre sigo Teniendo contacto Con gente Con grupos De maestros Jubilados Jóvenes Etcétera De que Realmente No es que somos iguales Somos diferentes Pero tenemos intereses Las mujeres Los varones Socialmente Y en esto ya toqué Un poquito Tangencialmente El asunto Rural Urbano Generalmente El Montuvio De adentro El que dice La doctora La presidenta De la academia El Montaraz Que dice ella Que por eso estableció Esa ridiculez De Montuvio Con vel labial Y de entilabial Dice El Montuvio labial Para el montaraz Del monte Eso será ella Que lo entiende así Pero yo soy del monte Soy de tigre 22 kilómetros De casetas Para adentro Utilizando tres ríos Y no soy montaraz Soy persona Que civilizada Que 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 intervenió En diferentes escenarios De manera que Ese concepto De limitarnos Por una letra En el caso de Montuvio Para Para cerrar Mi idea Es una injusticia Es un concepto Egoísta Entonces Mire Las cosas Maribel Tenemos que ir aclarando La relación rural Urbana Hombre-mujer En este caso mismo De la cultura Montuvio Usted Usted lo hizo muy bien Y me La felicito De decir que El pueblo Montuvio Y el pueblo Cholo Somos una Solo un solo Constructo Multietnico Multicultural Multigeográfico Pero Realmente Somos uno solo Si hablamos Al manavitismo Es este constructo De Cholos y Montuvios Y en buena hora Que así sea Y que dice El artículo 59 De la constitución Dice que el pueblo En este caso Montuvio Y ya Cholo También va a ser incorporado Porque la lucha De José Elías Sánchez Va a tener éxito Que digo aquí Que Montuvio Tiene cuatro aspectos Que hay que Influyarlos Primero Como es Sus valores Sus valores Mentales Y sus barcos Conceptuales Segundo Su identidad Su desarrollo Histórico Tercero Sus necesidades Que le falta Que carencias Tiene Carreteras Escuelas Salubridad Educación Equidad social Justicia Atención Y por último Su visión de futuro Lo que llama visión contingente A donde apuntamos Los Montuvios Bien Están entonces Estos escenarios Como el actual Para qué Para inquirir Para el que está Escuchando Que está Portando Veo muchas ideas Valiosas Y nosotros Que estamos Interviniendo Proyectemos Insinuemos Suscitemos ¿A dónde Tiene que llegar El pueblo Montuvio Yo diría Primero Sentirse Orgulloso Y un fan De su identidad Viene ahorita Un censo Nos van a preguntar Cómo se clasifica Qué van a decir Vestizo Blanco No Somos Montuvios Nosotros Y los cholos Seguramente dirán Somos cholos Y en buena hora Para que aparezca Ya en las estadísticas Que no solamente Seamos Al 7.4% De Montuvio En el país Sino que por lo menos Lleguemos al 25% ¿No es cierto? Y en esto vale bien Y termino con esto Perdónenme El pueblo indígena Se hostigó De ser tarjetas postales En los escenarios Turísticos Los indígenas De Santo Domingo Se obligaron A tomarse postales Con los senos Abiertos Al público Para cobrarle Un dólar A los gringos Como turismo Y después Publicarlos En National Geographic Son seres humanos Así como Maribel Luce su blusa Hermosísima Y usted también La supía Las indias También tenían El derecho De manifestar Su poder Como ella Les dé la gana Si ellas Creen que Exhibiendo los senos Son parte De su De su manifestación En buena hora Pero no tenían Que hacerlo Simplemente Para exhibir Ante el turista ¿En qué me quedo? En que realmente Nosotros tenemos Que procurar Una identidad Concreta Clara Definida Que así como Los indígenas Se fueron a preparar A Europa Y no es verdad Que son tontos Ni que como se ha dicho Ahora Que son Asaltantes Ni delincuentes Son gente preparada Que ha resistido La crueldad De un pueblo Que se cree blanco Durante 15 días En las calles Eso es fortaleza Invoque que el pueblo Montuvio También Valore Su identidad Se prepare Hombres y mujeres Y seamos Actores históricos Y no objetos Solamente De una estadística Muchísimas gracias Compadre Carlos Ya estamos ya casi A la recta final Porque pues me imagino Que también tendrán Compromisos Y si no Yo creo que aquí Nos quedáramos toda la vida Y sobre todo Para hablar de Manaví No nos alcanza el tiempo Comadre Maribel Ya para finalizar Me gustaría que usted Desde su Desde su sentir Nos diga Nos hable sobre La mujer chola La montuvia Sobre esa mujer campesina Que no está Tan visibilizada Ni empoderada Así que si me gustaría Que nos hiciera También pues un Que nos hable Sobre eso Porque Como decía Hace un momento Falta yo creo que Mucho Para visibilizarse Y empoderar a la mujer Del campo La mujer que Que hace todo Es un esfuerzo Es sacrificio O sea Va Va Este Allí Que seguramente Algunas que nos están viendo Ahora pues viven En el campo Y sabe Sabe a ciencia cierta De lo que se está hablando Y de lo que usted Seguramente pues nos va A A decir ahora Y nos va pues A No sé A lo mejor A armarnos de ese valor Y ese coraje ¿No? De decir Soy campesina Y yo quiero también Pues ir De frente Hacia el mundo Para que me conozcan Y para que vean También y reconozcan Lo que yo hago Es todo eso Todo ese sacrificio Y trabajo que se hace También desde el hogar Adelante Comadre Maribel Bien Bueno Usted me Usted me ha Me ha pedido Que yo hable de algo Que yo me llevaría Bastante tiempo En hacerlo Pero voy a hacer Lo más corto posible Porque a mí Estos temas me encantan A mí me apasionan Mucho Porque Nosotros trabajamos Siempre En que Tenemos que aprender A hacer justo Tenemos que aprender A visibilizar Lo que el hombre O la mujer Ha invisibilizado Manaví Es una provincia Que ya hemos hablado Y no podemos Nosotros negar Hay mucho Machismo Pero ese machismo Está Culturalmente Inmerso Y no lo genera El hombre Lo más Lo genera La misma mujer Porque por sus Costumbres Y tradiciones Fue Pasándolo A las abuelas A las bisabuelas Se lo pasaron A la abuela A la madre Y la madre A la hija Entonces En esa situación Hubieron Hay mucha Violencia De género Y como Si Por ejemplo Se decía Si el marido Le pega Es porque El marido Podía pegarle A su mujer Porque no Cocinaba bien Podía golpear A su mujer Porque el niño Se cayó De la maca Porque el niño Se cayó De la cama Había muchos Motivos Por el que Él podía pegarle Es decir Un hombre Le podía pegar A la mujer Pero la mujer No podía pegarle Aunque también Habían Hubieron mujeres Que se armaron De valor Y dijeron Si este me pega Yo también le doy Entonces Pero Culturalmente Decían No Usted Tiene que Esperar A su hombre En la casa Tiene que Estar siempre Pendiente De todas Sus necesidades Sea que Sea que Sea recíproco O no Sea recíproco Cuando no Sea recíproco Eso se llama Violencia De género Y ahí vienen Todos los tipos De violencia Que te puedan dar Entonces Nosotros Encontramos En el pueblo Montuvio Y en el pueblo Cholo Encontramos Esta misma Problemática Tanto en hombres Como en mujeres Donde el hombre Le dice a ella No tú Te quedas aquí En la casa Y tú aquí Yo soy el que Yo soy el hombre Yo soy el que Mantengo la casa Que ahora Irán cambiando Un poquito Y te tienes Que quedar ahí Entonces Eso se llama Violencia Laboral Porque no le permite Desarrollarse Como persona ¿Qué necesita La mujer? La mujer Necesita conocer Cuál es su derecho Que es una persona Con sentimientos Y emociones Igual que el hombre Que lo mismo Que ella desea Lo desea también El hombre Si él quiere superarse Si él quiere ir a la universidad Si él quiere Tener un negocio Si él quiere tener una vaca Si él quiere tener Un chancho Ella también tiene El mismo derecho Pero como son una familia Lo van a hacer juntos Entonces no puede haber El que esto es tuyo Y el que lo de acá es mío Sino que deben de trabajarlo En familia Esta situación se da Tanto en las mujeres Del pueblo cholo Como en las mujeres Del pueblo montubio La mujer del pueblo montubio Es aquella que se levanta Si el hombre va a trabajar Pero si la mujer No hace la comida Porque esa es la parte Que le corresponde hacer Él no puede ir a trabajar Porque cómo lleva su tonga Cómo lleva su bototo Lleno de agua Cómo lleva Cómo su ropa Tiene que estar lavada Esa es la responsabilidad Que ella asume Como mujer Campesina O como mujer del campo Y también es la responsabilidad Que el hombre asume Que ella le toca Y a trabajar al campo Sin embargo ahora Todo se hace Todo La mujer es la que La que cría la gallina Para poder comer Gallina criolla Es la que Es la que también va A ayudar a su esposo Al desmonte Y que esa verdura La llevan a la ciudad Pero si el hombre Y la mujer No pueden estar separados Ellos tienen que estar juntos Así como Dios manda El hombre y la mujer Para que sean un núcleo familiar Y fortalezcan a la familia Fortalezcan la figura De familia Hombre y mujer Eso Esa parte Tenemos que tenerla tan clara Que no es Ah no Tú crías la gallina Y yo la vendo Y como yo soy el que la vendo Y cojo el dinero Entonces yo soy el que mando Con eso yo compro la comida Y yo soy el que mando Yo soy el que mantengo No Eso está Eso tiene que terminarse Porque estamos trabajando juntos Estamos trabajando en equipo Enseñar también a nuestros hijos Que hay que ser justos Que hay que ser justas Dejar de decir Las mujeres Comentar el machismo Y decir No es que se trabaja De hombres Y en la casa de mujeres No es que Es que eso No puede hacerlo Los hombres Salgan de la cocina Porque ustedes ¿Por qué tienen que estar En la cocina? La cocina es para las mujeres Todo ese tipo de cosas Eso se terminó Y la mujer tiene que irse empoderando Y el hombre también De que la responsabilidad De criar a los hijos La responsabilidad del hogar Es de ambos Esto que le digo Para la mujer montuvia Es lo mismo que le digo La mujer montuvia Montuvia campesina La mujer montuvia comerciante La mujer montuvia profesional La mujer montuvia maestra La mujer montuvia costurera La mujer montuvia enfermera Y todas las profesiones Que nosotros podamos ver Lo mismo también Es para la mujer chola No Es que el hombre Él tiene que salir a pescar Porque normalmente El trabajo del cholo Es ir a pescar No, es que los hombres Si llevan a una mujer Es una maldición No se va a pescar Porque así lo consideran Eso es parte de ese machismo No, ella tiene que quedarse En la casa Es decir Para ciertas cosas La minimizan Pero para lo que les conviene Ahí se la visibilizan Pero eso no es La culpa totalmente No es del que lo hace Es del que lo acepta Es del que lo acepta Entonces, ¿qué sucede? El día antes de ayer Celebramos el Día Nacional Del Pueblo El Día Nacional del Pescador Y nos invitaron a un evento Donde ahí teníamos mujeres En Jaramicó En Manta Tenemos mujeres que son armadoras Son mujeres pescadoras Las mujeres de las piñas De Manta, San Lorenzo Pasando un poquito de San Lorenzo Tenemos las piñas Hay mujeres que cogen su hongo Que cogen su embarcación Y se van a pescar en alta mar Tenemos mujeres pescadores ¿Por qué nosotros teníamos que decir Eso ya los hombres? Felicitamos a los hombres pescadores No Porque si en un lugar Hay mujeres pescando También tenemos que felicitar A las mujeres pescando No, es que ellos dicen No, es que la mujer Ella pesca en la orilla nomás Porque ella va a sacar Nomás el pulpo El redrojo La concha A ver Todo eso también está Dentro de la pesca Ella también es un pescador Por lo tanto Tenemos que erradicar Ese tipo de cosas Y las mujeres Ellas dijeron No, pero los malos hombres Son que pescan Y ustedes Ustedes son armadoras Ustedes son dueños De dos, tres embarcaciones Que ustedes contratan El personal Para que vaya a pescar En la mañana Ustedes tienen que ir A ver la pesca Comercializarla Ustedes a las doce del día Tienen que bajar Al puerto A tejer Perdón A remendar Las redes Eso lo hace un pescador Entonces Por lo tanto Asumamos Lo que nos ha tocado En la vida hacer Si nos tocó ser Mujeres Ingenieras La ingeniería Era para los hombres Ahora hay mujeres Ingenieras Mujeres que están En todas las áreas Asumamos Y dejémonos De tanto machismo De tanto feminismo Vivamos en paz Vivamos en tranquilidad Vivamos en armonía Porque el hombre No puede vivir Sin la mujer Y la mujer Vivir sin el hombre Por un tiempo Podemos vivir Sin el uno al otro Pero necesitamos amar Necesitamos querernos Necesitamos Formar una familia Necesitamos criar Esa familia Formar esa familia Solo es muy difícil Lo podemos hacer Pero nos va a costar Mucho más Como la Biblia dice Si dos van en un camino Y uno se cae El otro le ayuda a levantar Pero si va solo El que se cae Quiere ayudar a levantarse Entonces El hombre Es el sentido Cuando vivimos enamorados No de un año Desde el día que nos comprometemos O nos casamos Hasta el día que nos morimos Y si no funcionó La situación Bueno, no funcionó Pero quedamos en paz Entonces Hombres y mujeres Necesitamos empoderarnos De nuestros derechos Los hombres deben saber Cuáles son los derechos De la mujer Y respetarlo Y las mujeres también Tienen que saber Cuál es su derecho Respetar y hacerlo Y hacerlo ver Cuando el hombre está ciego Cegado por el poder Por la ambición Por muchas situaciones Que a veces se ciega Por el machismo Por la cultura Por el cultural También nos han dado Muchas cosas Que se consideran Naturales Que se han naturalizado Pero que no son correctas Que hay mucha violencia Entonces Empoderarnos Nosotros somos capaces De poder hacer Todo lo bueno Que queramos No hagamos cosas malas Pero Igual no somos perfectos Nos vamos a equivocar En el camino Pero asimismo Trabajemos de la mano De ellos No nos desvinculemos Trabajemos juntos Para poder formar Una sociedad De la que estábamos hablando Una sociedad Que mejora Ese buen vivir Del que tanto se habla Como buen vivir Pero que tan mal vivir Tenemos Entonces Hombres y mujeres Cholas Montubias Afro Los 14 Los 18 pueblos Y las 14 nacionalidades En nuestro Ecuador Diverso Aquellas nacionalidades Y aquellos pueblos Que no han sido todavía Por la constitución Reconocidas Ellas Ahí hay mujeres Y ahí hay hombres Seres humanos Que tienen derechos Hay mujeres Que han sido invisibilizadas Mujeres Tenemos que ser parte De esta visibilización De lo que nos lo hacemos No dejemos Que otros vayan y digan No lo hicieron ellos No Hay mujeres pescadores Hay mujeres campesinas Hay mujeres comerciantes Hay cholas Comerciantes Hay montubias Profesionales Hay de todo Asumamos lo que nos corresponde Sin que nadie se nos lleve Ni un pedacito Ni tampoco Que nosotros tomemos Lo que no nos corresponde De esa manera Nuestros hijos Serán hijos más equilibrados En derecho Respetando a la mujer Y la mujer también Respetando a nosotros Respetándonos Como seres humanos Que vivimos En una sociedad Donde todos Cabemos Si queremos Con estas palabras Pues Yo Le agradezco Comadre Viviana Por la oportunidad De haberme dirigido A este público Que usted tiene Que es permanente Y que lo sustenta A través de Estos programas Como es La Como es La Montubia El canal de la Montubia De Manaví Y que Se está recordando Permanentemente Nuestras raíces Nuestras tradiciones Y donde quiera Que nosotros estemos En cualquier actitud Del planeta Dentro de nuestro Manaví Fuera de nuestro Manaví Nosotros nunca olvidemos Y no nos avergoncemos De decir Yo soy Chola Yo soy Montubia Yo soy Manavita Porque somos nosotros A donde quiera Que vayamos Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Madre Maribel Es un gran aporte Que nos ha dado Hoy día A usted Sobre todo Esas palabras De De valor Y de fuerza Para la mujer Para las que nos están viendo En este momento Porque Necesitamos eso A veces necesitamos Como un empujoncito Para Dar ese Ese pie adelante Y no quedarnos En un solo sitio Y también pues Darnos A visitar Visibilizar Y a empoderarnos Que es lo que nos hace falta Es el empoderamiento Y si Vamos Aunque sea Pasito de tortuga Pero lo importante es Estar con ese pie firme Y saber Hacia dónde vamos Hacia qué camino Y que A un futuro Pues lo vamos a lograr Aunque no sea Pues a lo mejor En este año Pero sí A próximos venideros Y tampoco Comadre Porque las mujeres Sabemos ordeñar vacas Nos sabemos montar En un caballo Las mujeres En cuestión De la mujer montuvia La mujer chola Ella sabe subir A una de sus lanchas Conducirla Lo sabe hacer Sabe lanzar la red Sabe pescar Tal vez no tenga La misma fuerza Que tiene el hombre Pero si se adiestra Lo tiene Y no es que queremos Competir con ellos Solamente queremos decir Es que podemos hacerlo Y que no pueden decirnos Que nadie nos diga Que nosotros No podemos lograr Todo lo que nosotros Lo queramos Lo podemos lograr Tantos hombres Como mujeres Respetándonos Y si Dios está De nuestro lado Yo pienso Que tenemos El camino Abierto Porque lo demás Será voluntad Y empoderamiento De las mujeres Quiero tal vez Aportar un poquito También sobre lo que Ella dijo Y yo creo que También nos vendría Fenomenal Para todas las personas Que nos están Acompañando En este momento Decía el filósofo Goetz Un eterno femenino Nos subyuga Y nos impulsa A las alturas Compartir con una dama De cultura Como Maribel Como cualquier ser humano Y mayormente Un poeta Que pretendo serlo yo Una persona Que siempre Admira Los valores De todo nivel De las mujeres Yo quiero Complementar algo En sintonía Con lo que dice Maribel Que el hombre Y la mujer Somos recíprocamente Complementarios Complementarios ¿En qué? En lo físico Las mujeres Tienen lo que Nosotros no tenemos Y nosotros Tenemos lo que Ya nos tiene Y somos necesarios Si no hubiera La sucesión De la humanidad En lo espiritual A ellas les gusta Si hay ciertos perfumes A nosotros Otros perfumes Ciertas comidas Ciertos vestidos Si hay ciertas Palabras de ternura ¿No? Nosotros somos Un poco más adustos Pero en el momento dado Como yo digo Son de broma En la cama Todos somos iguales Decimos las mismas palabras Las manos Hacen los mismos Recorridos Los suspiros Son igual Se confunden Y eso es lo bonito Entonces sería complementariamente En lo físico En lo espiritual En lo mental En los valores Ellas tienen unos valores Nosotros Otros Para ella engordarse Es un antivalor Para nosotros Ponernos llenitos Puede ser un valor ¿Verdad? Ciertas comidas Para nosotros Que dicen que son Afrodisiacos Los amariscos Para ella a lo mejor Busca una comida Que no engorde De manera que En buena hora Lo que dice Maribel Somos complementarios ¿Y qué pasa? Que la sociedad No es complementaria ¿Por qué digo esto? Proclaman a una chica La reina del recinto Ella esa noche Con una cinta Cobran entradas En el baile Se emborracha la gente Viva la reina La familia Soy el hermano de la reina Yo soy el papá de la reina Yo soy el novio de la reina Y todo se hace explotando Es una manera muy sutil De explotar la presencia De una dama Y al día siguiente La condenamos A ser esclava del hogar A lavar platos A barrer la casa A hacer el trabajo sucio Que se llama ¿No es cierto? O es reina O es esclava Y tiene que la mujer En este caso Sí Reivindicarse a sí misma Y nosotros varones También entenderlo Culturalmente Educacionalmente Socialmente Psicológicamente Sociológicamente Ver que somos complementarios Que somos necesarios Un mundo sin mujeres No cabría Las mujeres sin nosotros Tal vez así Que lo que hizo El Génesis Está bien Y Dios Que el hombre Estaba solo Le trajo a su mujercita Y la mujer también Bueno ahí se metió la suera Dicen que las serpientes Son de broma Y todo Es buena hora Entonces también Rescatar esto De que no No seamos falsos No seamos apócrifos Proclamamos a la mujer Y la exaltamos Como reina Y después la humillamos Y la sometemos Y la flagelamos Y la martirizamos Llega el marido borracho Y la maltrata Bien entonces Por esta Este cierre Que magníficamente Lo ha hecho Maribel Yo no puedo Alejarme de este micrófono Si no Agradecerle a usted Deben sentir honrado Estimulado De compartir Con una persona talentosa Con una dama Más allá De este piropo De esta actividad De cortesía De cortesía a las mujeres Que es bueno Encontrarse con una mujer Culta Inteligente Valiosa Que lidera un proceso De reflexión Y de análisis Eso también es un orgullo Para nosotros los varones Y permítanme Agradecerle Y ojalá que haya más eventos De esto Hay que promoverlos Es necesario Decir la palabra Yo reitero Y perdónenme Que no es que tenga Tema Por el olvido Ellos se hostigaron De ser flagelados Por los blancos Y se fueron a estudiar A formarse Y hoy día Están luchando Por una identidad Eso hace el pueblo Montuvio Eso tiene que hacer El pueblo cholo Como bien lo dice Maribel Hombres y mujeres En las pangas En las canoas En los esteros En las casas En los hogares Que la mujer También sea Emprendedora No solamente Sea una cocinera Sino que si cocina Bien Sea una emprendedora Y gracias Por la vida Por haberme con esta mañana Muy hermosa En el inicio Del mes de julio Yo quiero cerrar Con una nota Un poco triste Acaba de fallecer Un distinguido Culturólogo De la identidad Montuvia Don José García Vélez El hombre que Organizó La arqueología En San Isidro Durante más de 50 años A los 87 años Acaba de fallecer Él llegó muy joven Desde Rocafuerte ¿A qué? A educar En el colegio Velasco En la casa En la escuela Enseñó a la gente A comer de manera diferente Le enseñó a clasificar La arqueología Y un detalle Tal vez que me lo contaba Anedóticamente Cuando él llegó A las comunidades Visitaba Y no La gente no se sentaba Ni en silla Ni en mesa Comía en el suelo Y eso no es por cuestión Económica Sino cultural El campesino Así como el árabe Que se Sobre una almohada Y come Sentado Entonces Él les enseñó Una mesita Y hay una fábrica Comunitaria de silla Y enseñó a la gente A sentarse En una silla A comer en mesa Hoy día Le tocó partir Yo rindo tributo A su memoria A su gran A su excelencia Académica Fue presidente De la casa de la cultura En tres periodos Allá en San Isidro Hoy acaba de Despedirlo Con los 87 años Mañana Yo voy a despedirlo Con mucha Nostal Los hombres grandes Los hombres Trascendentes No se los sepulta Simplemente Vamos a sembrarlo Para que sus ideas Sigan fructificando Y creciendo Dolores Muchísimas gracias Compadre Carlos Las personas Que dejan de respirar No se van para siempre Quedan en sus corazones Somos los encargados De hacer Que su memoria Siga viviendo Por generaciones Y hasta donde nos corresponda No podemos ir por la eternidad Porque no somos eternos Pero Si hasta donde Nosotros tengamos que vivir Ir dejando sus lugares Entiendo más La partida De compañeros Así mismo es Y nuestra condolencia Pues para todas las familias Que seguro Que son los más afectados Pues en estos casos Compadre Carlos Muchísimas Gracias De verdad Hoy día Hoy día ha estado Yo creo que Las cosas improvisadas Salen mucho mejor Que no tener un libreto Que no tener un libreto Ni nada Sino que según De lo que se va tratando Pues vamos sacando allí El tema de conversación Esta tertulia Que ha estado muy interesante Me apena muchísimo Si usted me permite Enviar un saludo Muy cordial Y fraterno A Sandrita Porque Lamentablemente No funcionó Este sistema Pero ella es una persona Que siempre ha estado muy atenta Eso mismo Eso mismo iba a decir Mantiene la Mantiene esta hoguera De la identidad Con mucho Con su esposo Durante muchos años En forma permanente Siete días a la semana Ellos tienen Pues la casa De los abuelos Están haciendo Un trabajo importante De discusión De compartir Que realmente Los honra Y a nosotros También como amigos Ojalá que el próximo Encuentro pues Ya haya superado Esta situación Pero por ahora Le mandamos un abrazo Nuestro aprecio Lo mismo Pues Antonio Pico Así mismo es Porque Era lo que Me quitó las palabras Compadre Porque era lo que Estaba diciendo Que me apenaba muchísimo Que la comadre Sandra Pues no Hubiese tenido Un inconveniente Con el internet Y el compadre Antonio Pico Que también Le fue imposible Conectarse Porque él también Era parte De este panel Hoy día Y que seguro Seguro que iban a aportar Muchísimo más De lo que ya se ha aportado Porque siempre pues Es bueno también Tener Los Pensamientos De cada De cada persona Porque la comadre Maribel Pues tiene Su forma de pensar Su forma de transmitir El compadre Carlos Igual La comadre Sandra Y también Porque no las personas Que nos están viendo aquí Al otro lado de esta pantalla Que muchos habrán coincidido De decir Pues es verdad Como los comentarios Que dejaban por aquí Pues dice Marianita Macías Es verdad Todo eso fue muy lindo Como nuestros padres Nos criaron con disciplina Y moral Y esos son los valores Que hay que rescatarlo Hay que Hay que Luchar Y seguir con esto No solamente Dejarlo en unas palabras Sino que Mantenerlo No De decir pues Sobre todo Que la educación Viene desde casa Los niños Siempre se ha dicho Los niños a la escuela Van a aprender Pero la educación Viene del hogar Y desde allí Es donde se debe Al niño Pues enseñarle Los valores Que es lo que se ha Perdido En esta En esta generación En la cual Pues estamos viviendo Porque ahora Ya hasta los buenos días Muchas veces Ya ni siquiera Se escuchan Comadre Maribel Como dije hace un momento Me gustaría despedirnos Con amor fino Sabemos que usted También es parte De esa identidad Cultural Y que seguramente Tienen mucho repertorio Y el compadre Carlos Avellán Que no se queda atrás Como un gran montuvio Que seguro que le va a dar Ahí contestación A todos A los amor fino Que nos vayan a hacer Escuchar Que me encanta Por cierto Porque además Tenemos un programa aquí Antes de que pasemos Al amor fino A mí me gustaría Hacerles una invitación A las personas Que se puedan conectar Nosotros hoy celebramos El décimo Primer Encuentro Del festival Saberes Al sector Es el Ecuador Que lo empezamos a hacer Desde Comenzamos a estos encuentros Desde el mes Del primero de abril Y Dios me viene Culmina El 5 de agosto Lo hacemos todos los viernes Y hasta este momento Hemos hecho 11 encuentros Hemos hecho 11 encuentros En cada encuentro Hacemos 4 4 exposiciones diferentes De la identidad De la cultura De los pueblos Y nacionalidades En nuestro Ecuador Y el encuentro Y el encuentro presencial Lo estaremos efectuando Del 8 al 11 de agosto Dios mediante Aquí en Manaví Nos vamos a mover En Manaví En algunos cantones Que tengan universidades Para llevar Todo este festival A las universidades Entonces Pues todo su apoyo Todo ese Todo el que es Historia cultural Y quiere sumarse Es poeta Sabe hacer algo Que se inscriban Que nos hagan llegar Y nosotros Los habitamos allí Como dice el Monturio Los acomodamos Dice el Monturio Entonces Que el día Pueden participar Que todos los 22 cantones Puedan participar Que el día 9 de agosto Que se celebra El día nacional de la cultura Y además El día de los pueblos Y nacionalidades Que se sumen Al Al desfile De los 22 cantones Y de todos los pueblos Y nacionalidades Que nos visiten aquí En Manaví Cuatro días tendremos Para hablar Tanto de Manaví Y también aprender Tanto de nuestros hermanos De las De las otras provincias De las cantones Perdón De las nacionalidades Y de los pueblos Hoy celebramos A las 7 y media De la noche El El Décimo Primer Festival Es decir El número 11 Y tendremos Tres exposiciones Estará el compañero José Loor Escritor Y le estará Hablamos sobre La memoria histórica De la cultura Mantegna La compañera La compañera Promotora cultural Marta López Nos estará Hablando Sobre la identidad Del pueblo Cholo del Ecuador Y desde la Y desde la provincia Del Guayas La Promotora cultural Ingeniera Karen Cangas Ella nos estará Hablando Sobre la identidad Cultural De Guayaquil Guayaquil Tan diverso Esa perra Del pacífico Hoy pues que ya Empieza el mes Para ellos El mes juliano Ellos empiezan Hoy día A celebrar Y ya estará Con nosotros Compartiendo En esta noche Pues también Los saberes Ancestrales De De esta De este Cantón y ciudad Tan maravilloso Como es Guayaquil Y por las otras Dos Así que Quedan cordialmente Invitados Por interno Les enviamos Les enviamos Las personas Que les estén Pues el link Y nos conectamos En la transmisión En vivo Y los que estén Dentro de la sala Virtual Pues ya saben Con cámara Encendida Porque ese es El requerimiento Para estar Dentro De la sala Virtual Del centro Y ahora Si después De haber Dado este Anuncio Que me lo permitió A usted Sin haber Prendido Permitos No pasa nada Aquí Este programa Es suyo Y usted Pues tiene Disponibilidad De decir Lo que a usted Le apetece Y me parece Muy bien Porque esta es Una manera También De tener Ese conocimiento De toda De toda Esta labor Que hacen Ustedes También Que aportan A la cultura Maravita Que eso es Muy importante También para todos Nosotros Que a veces Pues no No sabemos De dónde Pueden Pueden Haber Estos programas Que nos ayudan Pues muchísimo A A Aprender Porque eso Yo creo que Aprendemos Cada día Nunca Como hay un dicho Que dice Nunca nos acostamos Sin aprender Algo nuevo En la vida Como el programa De hoy día Yo creo que Hoy día He ido Bien Bien aprendida Me voy a despedir Con este programa Realmente Con Con ese Con ese No sé Con esa alegría Con esa Como que me ha llenado Porque hemos estado aquí Como que hacemos de cuenta Que no hay nadie Viéndonos Pero como que estamos Nomás aquí los tres Hablando Y la verdad Y la verdad Que lo hemos pasado Genial Y yo también Muy 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 lindo Lo he pasado Y sobre todo Decirles que Nosotros Como ecuatorianos En el caso Mío Como manavita Siempre He procurado Y que Dios Nos ayuda A seguir procurando Lo mismo De dejar en alto El nombre De nuestra provincia Por primera vez En el Ecuador Vamos a tener Un festival De saberes Ancestrales Con todas Nuestras Nacionalidades Y pueblos Y que orgullo De manera sana Yo les digo Que esas ideas Nazcan en Manaví Que esas ideas Se desarrollen En Manaví Y que nosotros No ubiquemos Que si no me dan Yo no hago esto No Si nosotros Nos unimos Voluntariamente Podemos hacer Grandes cosas Eso es el festival Saberes Ancestrales Del Ecuador Dios abre puertas Y nosotros Nos unimos Para generar Esas ideas Y seguir educando Y empoderando A nuestros ecuatorianos De esta ría cultura Que los turistas Vienen a conocerla Y que nosotros No la conocemos Así que vamos A empezar Por casa Educando a nuestros Manavitas Pero también A todos nuestros hermanos De las diferentes Provincias del Ecuador Y luego nosotros Y bueno Pues ahora sí Lo prometido es deuda Con madre Maribel Con madre Maribel Perdón Con madre Maribel Me gustaría que Compadre Carlos Si por favor La cámara Se puede subir un poquito Porque solo le veo El sombrero Así De esa manera Pues lo vemos Y las personas Porque nos están Acompañando Por aquí Hasta desde Madrid Nos están viendo No duermen No duermen Por estar pendientes Del programa Eso es bonito Porque se ve que ha estado Muy interesante Y que no se nos han aburrido Ni les ha dado sueño Eso quiere decir Que hemos hecho Un buen trabajo Hoy día Adelante Adelante Con madre Maribel Yo voy a decir El primer amorfino Y dice Que viva el amorfino Que canto Con mucho Que canto Con mucho amor Porque es Una joya linda Con flor De mi Ecuador Niñita bonita El pulí pulí Sácate los ojos Y dámelos a mí Si canto El amorfino No lo hago Por afición Le canto Porque soy montubia Y lo llevo En mi corazón Al enamorado Bobo Con algo Lo desayunan Lo mandan Para su casa Con esperanza Ninguna Yo no digo Que soy Que soy rica Ni tampoco Que tengo Casa o teca Pero tengo Un amorcito Más dulce Que la miel Diabeta Comadre Del otro lado Hágame un favorcito Prétenme su jugón Para asar Mi platanito Dice Pica más Que la pimienta Así son Así son Las malas lenguas Que sin Andar preguntando Cuenta Dame lo que te pido Que no te pido La vida Del ombligo Para abajo La rodillita Para arriba Allá arriba Dice cerro Tengo un pozo De agua clara Donde se baña Donde se baña Mi negro Con 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 vino Y agua Rosada Ya el machete Rabón Ya no cortará Más caña Todas las cosas Se dañan Cuando no hay disposición Tú me declaraste Y no Y no te lo puedo decir Pero no sabemos Que yo te quiero A ti Muy bonito De verdad Que les felicito Sobre todo El compadre El compadre Este Me encanta Con esa picardía Con esos amorfinos Que Eso es lo que Lo que representa Realmente Al manavita La picardía Que va unida En el chihuahua En el chihuahua Había ese doble sentido De las cosas ¿No? Sí Y a veces A veces Ve una pelea Machete Y todo eso ¿No? Eso le llamaban El contrapunto Bueno Le llaman todavía Se sigue llamando El contrapunto Así es Exactamente Y era una manera También fue de enamorar Compadre Porque ahí Sin darse cuenta Usted ya le iba Le iba picando Como se dice a la chica Y ella Le iba contestando La miraba solamente Como decimos En manavita Con el rabito del ojo Es decir La miraba Aquí a peñita Y ella sabía Que ese verso Iba para ella Entonces Exactamente Todas se preguntaban Pero ella sabía Que era para ella O cuando ella lo respondía Él ya sabía Que era para él Entonces Ese 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 Tan bonito De ese amor Ese amor romántico Que nos hace tanta falta A nuestro joven Le hace falta Al amor romántico No todos están enamorados Con esa misma Con ese mismo romanticismo Que necesita el amor El amor necesita romanticismo Necesita 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 picardía Necesita bueno Muchas cosas Pero sobre todo No dejemos de amar Románticamente No dejemos de soñar De llorar Que regrese el amado A nuestro lado Que regrese el amado A nuestro lado Que regrese Como yo le digo A los pescadores Que Ellos se levantan Muy de mañana O se van muy de noche Al mar Y lo que los inspira Es regresar Pronto a tierra Porque ahí Lo espera Su luz Y en el campo Pues la espera Esa bella flor Que tiene en casa La espera Por el hombre Que sale Al desmonte A trabajar Exactamente Bueno pues Con madre Y con madre Maribel Y con padre Carlos La verdad Que desde Montuvia de Manaví Un gran agradecimiento Por habernos regalado Estos momentos Que también Pues seguramente A lo mejor Tendrían otros compromisos Pero sin embargo Han querido estar aquí Con nosotros hoy día Porque realmente Yo me voy muy contenta Yo creo que las personas También que nos están Acompañando Están muy contentos Con este programa Y es más Que lo piden Lo piden Siempre que se hable Pues de nuestra cultura De nuestras raíces De todo ese legado Que nos han dejado Nuestros ancestros Y que es algo Algo que lo llevamos In nato con nosotros Que nos hermandamos En una sola provincia Sin importar Si uno es Cholo Si otro es Montuvio Hacemos una sola unión Y eso es lo que cuenta Yo creo que eso Eso es lo que nos caracteriza Al Manavita Porque muchas veces Aunque ya parece Repetitivo O trillado Como se dice Cuando nos preguntan De dónde somos Nunca decimos Somos de Ecuador O somos del Cantón Del que sea Nosotros decimos Somos Manaví Somos de Manaví O sea Esa es la palabra Para nosotros Somos de Manaví Y ahí es donde Ya uno dice Pero de qué parte De Manaví Cuando nos preguntan Y ahí es cuando Ya vamos Nosotros pues dando A conocer De qué sitio somos Pero lo primero Que La primera Palabra que tiene El Manavita Es soy de Manaví Y yo creo que eso Es lo que nos caracteriza Lo que nos identifica A todos nosotros A todos los que hemos Tenido la suerte De haber nacido Dentro de la provincia De Manaví Comadre Maribel Sus palabras de despedida Y luego el compadre Carlos Y vamos pues ya Cerrando este programa Desde Montuvio De Manaví De Manaví Como siempre Con nuestro eslogan La que llega Donde otros no llegan Directo al corazón Y hoy día Hemos llegado Al corazón De todas Todas las personas Que nos han estado Acompañando Hasta el final Logro a Manaví En estos 198 años Que ya ha cumplido De provincialización Nosotros ya estábamos Antes de que fuéramos Provincia Y seguiremos Estando Y seguiremos Promoviendo Para existir Tenemos que hacer Que algo exista Para existir Necesitamos respirar Necesitamos Hacer lo que nos gusta hacer Ser felices Vivir en paz Vivir en un buen vivir Fortalecer la cultura Cuidar nuestros ecosistemas Que son parte De nuestra identidad Promocionar lo nuestro Comer lo nuestro Cocinar nuestra rica Gastronomía Donde quiera Que nosotros estemos No olvidar En que Cuál es nuestra cuna Regresar siempre A nuestra cuna Regresar a nuestro Primer hogar A ese sitio A esa parroquia A ese recinto A esa ciudad Que añora Nuestro regreso Desde el centro De asesoría Y gestión De proyectos Que es la institución En la que yo represento Y soy subdirectora Pues Un abrazo Me despido Con un abrazo fraterno Para cada uno De los hermanos Manavitas Y ecuatorianos Que nos están Escuchando Dentro de Manaví En las diferentes Provincias del Ecuador Y fuera también De Manaví En América Centroamérica América del Norte Europa Los países Los países En el conjunto Asiático Y hasta hoy Nos escuchen Abrazos fuertes Y Manaví Los sigue esperando Manaví espera Que hagamos Con nuestras acciones Que vayamos Transformando Esas cosas negativas Que tanto Nos están Afectando Somos nosotros Los responsables Desde nuestra persona Desde nuestra familia Y nuestra comunidad De cambiar Esa realidad Entonces pues Abrazos fuertes Y gracias Comadre Viviana Por la invitación Siempre la orden Compañero Carlos Avellano Que gusto haber podido Compartir este espacio También con usted Abrazo fuerte Y que honor Aprender también De usted Viva Manaví Viva Ecuador Que Dios bendiga Muchas gracias Maribel No por cortesía Sino simplemente Porque así es Felicito La oportunidad Que he tenido De compartir Con una dama De altos niveles De buenas ideas Una persona Que de una manera Refuérzala El pensamiento cultural De esta identidad nuestra Como el caso de Maribel Y es importante Destacar Que la mujer Va tomando espacios Protagónicos En los escenarios Culturales Ciudad Alfaro He encontrado Muchas damas Que están haciendo Un trabajo extraordinario Lo mismo está En patrimonio cultural En los colegios En las escuelas En diferentes eventos Bien como este Que está liderado Por una dama Como Viviana Que también está presente En Sanita Encontrar también Que con la mujer Pues Vamos en una Sumatoria Armónica Hegemónica De esta identidad Yo felicito Pues esta oportunidad Luego quería también De alguna manera Concluir Con Como comencé Con la palabra Manaba Que vaya cobrando Fuerza sociológica Anímica Que decir Soy Manaba Sea una identidad Sea una fortaleza Y el decir Manaba Incluye Cholos Y Montuvios Y la otra Y la final idea Yo soy Yo sostengo A nivel nacional La idea De que Montuvio Sea Con Ventilabial En contra De la academia Que equivocadamente Dice que Montuvio Es Con Ventilabial El caso De Montuvio Con Ventilabial Es el que Ve el monte Como el caso De Montevideo Pero el Montuvio Como nosotros El que vive Trabaja Ama Engendra Desarrolla El monte Montuvio Bien entonces Porque en el manabitismo Planteemos estas cartas Culturales Con elementos De alto nivel Como todos los que estamos acá Muchas gracias Viviana Y eche palante Como decimos Los Montuvios Exactamente Compadre Muchísimas gracias De verdad Se los agradezco De todo corazón Que hoy nos hayan Permitido tener Pues este Este gran Esta tertulia Porque Como decía La comadre Maribel O como decían también Algunos de los De las personas Que han estado aquí Deberían de haber Más programas de esto Y es más Vamos a seguir Fortaleciendo Estos programas Les felicito también A la comadre Maribel Porque hace un gran Trabajo Desde Desde allí Desde su cantón Donde está Y hace un gran Trabajo a nivel Internacional Porque no solamente Lo Lo ven A nivel local Sino que Traspasa fronteras El programa Y uno Uno aprende Aprende muchísimo Y yo creo que Estas son las cosas Que Que debemos De tener al día No No enfocarnos Solamente Que sí Que me parece Fenomenal Solamente estar En la música Sino que también Aprender un poquito De lo nuestro Porque cuando se Se tenga Una Una reunión Ya tenemos Ya tenemos tema De conversación Y cuando nos Preguntan De dónde Viene Manavide Por qué Es el Montuvio Por qué Es el Cholo Ya sabemos Por qué Porque estos Programas Nos ayudan A aprender Y de esta manera Nosotros también Transmitimos En los sitios Pues donde Nos invitan O en los lugares Pues donde estamos Reunidos Entre amistades O familiares Así que yo De verdad Que se los agradezco De todo corazón A todos ustedes A todas las personas Que nos han estado Acompañando Mil mil gracias Por haber celebrado Este cierre Con el mes Del manavitismo Aunque estamos Primero de julio Pero no pasa nada Pero la verdad Que por temas De compromiso Que tenían ustedes Ayer no se pudo hacer Pero no importa el día Lo importante es Que celebramos a Manaví No necesariamente Hay que hacerlo Dentro del mes De junio Como está declarado El mes del manavitismo Lo podemos hacer Cualquier día del año Y eso Que celebramos Los 365 Días del año Porque nosotros Somos manavitas 365 días del año En el junio Solamente es Porque se aceleran Varias fechas ahí Pero hay muchos eventos Que exaltan A nuestra provincia Los 365 días del año Y nosotros De ese local Nosotros celebramos A Manaví Todos los días No hay un solo mes Sino que Todos los meses Estamos haciendo Permanentemente Eventos semanales Por lo general Siempre hay eventos Semanales Que tienen Que están resaltando Pues nuestra rica Identidad Manavita Así es Pues bueno Pues cerramos Un abrazo Grande Grande Para todos ustedes Manava Eso compadre Manava Me encanta Me encanta que la comadre La comadre Maribel Vean que ha venido Con su atuendo También toda Montuvia Me encanta Lo que tiene Por aquí En su pelito Ahí su rostita Con su cinta Que representan También la bandera La bandera De Manaví El rojo Blanco Y el verde Vean con su vestidito Que me encanta Me encanta De verdad Que gracias Comadre Porque eso Eso nos enorgullece Más De saber Que somos De esa bella Provincia De Manaví Compadre Carlos Pues con su sombrero Allí todo Montuvio También que ha venido Él se sabe A la comadre Es de Mocora Es de Mocora Eso Eso iba a decir Que es de Mocora Yo soy de calceta Estoy de calceta Yo soy de Mocora Yo en cambio Llevo un vaquerito A mí me encanta Más el estilo Vaquero Me gusta más Este Que también lo usa Muchísimo Y que también lo Representa Manaví El estilo vaquero Compadre La Mocora También es del que Se hace el petate ¿No? Ahí tenemos Esto es la zona norte El de Pile El de Pile Es de Toquilla Y ahora El de Pile Está haciendo Uno de Zapán El Meni Está haciendo Uno de Zapán Ah Vea Que interesante Ya tendremos El compadre Meni Candelario También En este programa En Flavio Faro Hacen de Bejujo Piquiwa Sombrero De Bejujo Piquiwa Que interesante ¿Qué plato es ese Maribel? Que bonito Eso le iba a preguntar Cierra 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 Lo que es Son pescados Son bonitos Y son bonitos Y son Albacoras Bonitos y sabrosos Como la dueña Como la dueña Como la modelo Yo pensé Yo pensé que iba a decir Que era el de las 3B Bueno, bonito Y barato Y aquí tenemos La Aquí tenemos La red La atarraya ¿No? La atarraya Hay red Tras valles Pinelas Para que no se olviden Y para que no se olviden Los que no recuerdan Ve Miren Déjenme ver Como aquí tengo que poner El garabato El garabato El machete El machete Comadre ¿Dónde lo tiene? Déjenme saber el machete La guánchara La guánchara La comadre está completa Ará Pobre marido Pobre marido Por eso es que Él sabe lo que tiene que hacer Porque imagínese Lo que va Puede pasar Y entonces Le cortan algo Ya Si no No se les ha cortado Como decían en el campo Un buen plan 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 Con eso es suficiente Y si no lo mocha Dice Si no lo mocha No, no, no Eso ya es Ese cariato Ya es homicidio No Un buen plan Un buen planazo Nada más Un buen planazo Bueno, pues Muchísimas gracias A todos Gracias a las personas Que se han conectado Que nos han estado Acompañando Desde el primer momento Hasta el final De verdad Que un agradecimiento Y al final Este programa Lo vamos a subir También a la plataforma De YouTube Así que de ahí También lo pueden Ver cuantas veces Quieran Y compartirlo Con quienes ustedes deseen Porque esto realmente Es una cátedra Que hemos tenido hoy día Con dos grandes personajes La comadre Maribel Permítame contar Es cortito Dice que Había Como siempre El manavita El montuvio Muy solidario Él muy acogedor De pronto Pasaba un hombre Por su casa Y eran como Casi seis y media Así cada noche Y como era montaña Entonces Él dijo Y dijo Señor Buenas noches Buenas noches Dice disculpe Dice que Voy hacia la montaña Usted cree Que puedo quedarme Por aquí En un rinconcito En la parte De abajo De la casa Entonces Él le dice Ya muy bien No se preocupe No se quede abajo Suba Que estamos merendando Una buena Una buena Aguilla De Una buena Aguilla De hierbaliza Como decimos Nosotros Nosotros no decimos Té Ni decimos Aguaromático Nosotros decimos Aguilla Y manavisa Es Aguilla En el campo Entonces Con un buen Pan de almidón Así Con bastante Queso Y echa En la olla De barro Entonces Rico Lo que ellos Estaban merendando Ya le dieron De comer Y todo Lo que El dueño De la casa No sabía Es que el hombre Era ladrón Era ladrón Entonces Él mientras Estaba él comiendo Él fue Este Como él Era alineador El dueño De casa Era alineador Él fue a afilar Porque el hombre Siempre deja afilado Su machete De la noche O de la tarde Para otro día No es que lo va a afilar En el momento No, no Él siempre prevenido Siempre Proactivo Nuestro Nuestro Montuvio Campesino Entonces Él fue Con su pie de mano Fue a afilar La hacha Se dejó Bien 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 afiladita En la subida De la escalera Y Este Esta familia Era una familia Pobre Económicamente Este Y él solo había El hacha Y un gallo Era los únicos Dos bienes Que el hombre Tenía Y la mujer También Entonces Ya le dieron Un petate Ahí afuera En la sala Para que ya Ya este Un petate De paja Mocora Para que ahí Durmiera Ya durmió Pero antes De que fueran Las cuatro Y media Mañana Ya el hombre El hombre Que había llegado De visita Bueno Iba de pasada Allá se levanta Se levanta Él ya Desde el día Anterior Se había preguntado Dónde había dormido El gallo Y a dónde Había dormido El hacha Dónde había quedado El hacha Entonces Él dijo Él ya Agafó Todo Y este Nadie Todavía se despertaba Entonces Ya le escucharon Porque el gallo Cantó Y él puso A vestir Donde estaba Lo cogió Lo guardó En un saco Lo guardó En un saco Al gallo Y entonces Ya cogió La hacha Y entonces Ya cuando Cuando ya Se iba yendo Viene Viene el gallo Y canta Y entonces Entonces Viene el hombre Y le dice Este amigo No se vaya Dice Dice Esperen que cante El gallo Entonces Él le dice No señor Dice Ya se va Este pobre Triste Y el hacha Entonces Entonces Le dice No pero no se vaya Espere Que cante el gallo No se preocupe Señor Que por el camino Me cantará Entonces No sé si ustedes Captaron la idea Él se Cuando le dice Ya se va El pobre Triste Y el hacha Él se iba Llevando el hacha Este pobre Triste Y el hacha Y cuando le dijeron Pero esperen Que cante el gallo Para que ahí se vaya Con la luna Dice No no se preocupe Que por el camino Me cantará Claro Que llevaban En el saco Guardado el gallo Al otro día Que ya estaba Todo 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 Ya estaba Claro Pues se levanta Y ve No había No en contra El hacha Van a buscar El gallo No están En contra El gallo Y ellos Comienzan a pensar Que pasó Ahí recién Se percatan Que ellos Habían alojado A un ladrón Que se le llevó El hacha Y se le llevó El gallo Y me recordó Ahorita Este del Por el Tricilache Del gallo Porque el gallo Le está cantando Ya la comadre Viviana Y eso significa Que ya está amaneciendo Comadre Viviana Y que tiene que ir Hasta los pléanos Y la yuca También Para los trabajadores Comadre Pero se queda sin gallo Pero se queda sin gallo Viviana Cuide Cuide Esa persona que llega No se le lleve en el hacho También el gallo Y lo peor Es que el ladrón Se puede estar bien comido Bueno Muchísimas gracias Nos vamos con una agradable sonrisa Y gracias a todas las personas Que nos acompañaron Dicen que hay que mucho Se despide Poca gana tiene de irse Lindo remate Lindo remate Lindo remate Muy bonito Chau chau